Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Este día, esta noche, tenemos un capítulo súper especial, porque tenemos un invitado tremendamente especial. Yo sé que ustedes lo conocen, pero ahorita vamos a conocer a fondo. Está con nosotros Carlos Jiménez. ¿Cómo estás, bro? Fue un gusto saludarte, un gusto a todos los que nos acompañan. Seguramente muchos me conocen, muchos seguramente no, pero seguramente quien me conoce sabe que soy C4 Jiménez. C4 Jiménez. Qué chido, bro. Hay una cosa que no te conté ahorita antes de empezar. Fíjate que hace tiempo, cuando iniciamos con el proyecto, como que barajamos una serie de nombres. Y entre esos nombres, así como esa idea de que estaría bien chido un día platicar con estas personas. Y es de esa lista, que son tres nombres especialmente, así que dije, un día tienen que estar ahí. Eres el primero de esa lista que está aquí. Te lo agradezco muchísimo. No, al contrario. Qué gusto, qué orgullo estar en esa lista sobre todo. Pero qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por invitarme y para platicar un poquito de lo que hacemos. Va a estar bien chido, vas a ver. Oye, antes de que comencemos, nos puedes contar a qué te dedicas, pero qué estás haciendo ahora, porque tienes este programa, Sin Ley, Sin Ley con C4 Jiménez. Así se encuentra en las plataformas de audio. Pero tú ya llevas una larga carrera en muchísimas cosas. De hecho, hay mucha gente que te conoce especialmente por el nombre, ¿no? C4 Jiménez. Sí. Fíjate que comencé hace 20 años a hacer periodismo policial. Empecé en periódico escrito, después pasé a la televisión. Actualmente tengo un programa de televisión que se llama C4 en alerta. C4 es parte de mí. De hecho, la gente me conoce como C4. Tengo tatuado el C4 en el brazo. ¿Ah, sí? Aquí está, lo tengo en el codo. Ah, ya lo vi. Sí, es cierto. Incluso la gente en la calle, la gente que me llega a saludar, a reconocer, me grita C4, C4, C4. Es decir, Carlos Jiménez, como que, ¿quién es Carlos Jiménez? Pero cuando van con C4, ahí está. Tengo el programa de televisión. Y sí, actualmente estoy incursionando en el podcast. El programa se llama Sin Ley con C4 Jiménez. Y es contar historias, historias de la policía, pero historias, en este caso, son historias que me ha tocado cubrir a mí, investigar a mí, reportear a mí. Es decir, no solo me documento en cuanto a libros, en cuanto a periódicos. Más bien, son historias que yo trabajé. Yo fui con la víctima, con el policía, con el investigador del caso, al lugar de los hechos. Es decir, son historias que me ha tocado a mí ir cubriendo en su momento, ir reporteando en su momento, y son las que platico ahora en el podcast, precisamente. Qué chido. Oye, ¿tú estudiaste periodismo? Periodismo. Estudié periodismo en la escuela Carlos Septién. Estudié, ya tiene años, terminé como por el 2005, 2006. Te voy a ser bien sincero, no me titulé. Pero la realidad es que desde que estaba estudiando me puse a trabajar. Entonces, te vas dando cuenta que ya es reportear y trabajar. No es nada parecido a lo que te están enseñando en la escuela. Y te dedicas ya a trabajar. Y si dejé la escuela, dejé el periodismo, te digo, debo una materia, debo una colegiatura. Todavía me acuerdo, me la he cobrado incluso. Pero desde entonces me dediqué a esto y aquí sigo. Oye, ¿y tú entraste a estudiar periodismo porque te gustaba la nota roja? ¿O después descubriste, digamos, esta parte, te llamó la atención y te fuiste para allá? Fíjate que yo empecé, me dediqué a estudiar periodismo porque una ocasión estaba viendo en televisión un reporte en vivo de un reportero que estaba enlazándose desde un lugar en conflicto, en vivo. Y se escuchaba nada más su llamada por teléfono y se escuchaba cómo gritaba, cómo corría y se escuchaban disparos atrás de él. Al fondo se escuchaban los balazos y él mandaba su reporte y decía, en ese momento están disparando y estamos corriendo porque se están escuchando los disparos. Y se escuchaba él muy agitado, se escuchaba él muy preocupado. Se oyen de fondo los balazos y de pronto se oye que como que grita y se queda callada la imagen. Y yo estaba viendo la tele, dije, puta ese güey, ¿qué le habrá pasado? Y se regresa a la llamada y dice, perdón, es que me caí, me lastimé el tobillo, no puedo caminar. Pero entonces dije, puta, yo quiero hacer eso, quiero hacer eso algún día en la vida. Y yo no sabía ni siquiera qué era lo que había estudiado él. Yo dije, yo quiero hacer lo que hizo ese güey en la tele. Y alguien me dijo, es que para eso se estudia comunicación. Me puse a investigar, pensé en estudiar comunicación en el TEC de Monterrey. Mi mamá me dijo, estás loco, no tenemos dinero para pagar esa escuela, no hay forma de que estudies eso. Me acuerdo que me molesté, me enojé, dije, pues quiero estudiar, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi mamá buscó a unos amigos, alguien le dijo que estudiara periodismo en esa escuela y llegué a la septiembre. Y ahí me dije, así fue como empecé. Qué chido, qué chido, qué buena onda. ¿Y cuándo fue cuando entraste ya a trabajar así de lleno? Porque me dices que todavía no habías sacado la carrera, pero ya estabas haciendo nota. Sí, cuando estaba yo en el cuarto semestre de la carrera, son ocho, en el cuarto semestre, fueron a pegar una hoja a la escuela que decía que si querías hacer tus prácticas profesionales, que fueras al periódico La Crónica. Entonces, fui. La verdad es que las prácticas en un principio, y supongo que sigue siendo así, bueno, no supongo, sigue siendo así, son, haz todo. Ve a comprar cosas, ve a traernos cosas, toma dictados, toma llamadas, recibe papeles. Entonces, así empecé mis prácticas en el cuarto semestre, fueron casi dos años que trabajé sin que me pagaran un solo peso. Pero ya después del, como por el octavo mes, el que era mi jefe empezó a decirle a los jefes, el que era el director del periódico le empezó a decir a los jefes que ya me mandaran a reportear. Entonces, empecé yo a ir a cubrir eventos. Entonces, lo primero que yo empecé a cubrir era eventos de política, que la realidad es que me dan, me daban y me dan flojera a la fecha. Porque ya sabes, vas a ver gente que promete mil cosas, que miente siempre, que dice cosas que no son ciertas. O a veces sí, tal vez, pero entonces era lo que yo hacía, cubrir política, cubrir política. Hasta que cuando empiezan a haber cosas de temas relacionados con seguridad, manifestaciones, marchas, enfrentamientos, ya había reporteros, pues digamos que antiguos, con experiencia, ya reporteros bien hechos en el periódico, que les pagaban bien y que decían, yo no voy a ir a eso, manden a Carlos, yo no voy a ir a esa marcha, manden a Carlos. Y un día hubo, fueron dos eventos, hubo uno en Tepito, había un operativo y empezaron a avisarnos, hay un operativo en Tepito y se van a dar en la madre, no quieren ir. Y todos los reporteros, yo no voy, que manden a Carlos, bueno a Carlitos, porque incluso en ese entonces me decían Carlitos, porque estaba yo un chamaco, manden a Carlitos, manden a Carlitos. Entonces, llego a Tepito, porque nadie quiso ir y ahí voy yo, ¿no? Solito. Todo el Tepito se partió en dos. El eje, el eje que cruza todo Tepito es el eje uno, de cada lado hay comercios y hay pequeñas vecindades. Habían ido a hacer una redada a los policías para detener a unas personas y los vecinos de Tepito salieron a defenderlas. Entonces, el eje de Tepito literal estaba como una película, como una película de guerra. La mitad de un lado, todos para un lado comerciantes, con palos, con piedras, con lo que tuvieran en la mano, palos, piedras, tubos, fierros, todo. Y de la otra mitad para atrás, todo lleno de policías y en ese entonces granaderos, escudos, cascos, toletes. De verdad, de verdad parecía película de espartanos partidos la mitad y la mitad. No manches. Y estábamos los reporteros pues detrás de los policías, ¿no? Porque de esas fueron. Y de pronto así de lanadas, así, pero de verdad era parecía de uno, dos, tres. Se aventaron todos. Se aventaron todos a darse. Entonces, fue una tranquisa y en Tepito. Veías a los granaderos caminar con el escudo, se veían los golpes de los escudos con los toletes. Caminaban con los lanzagranadas de gas lacrimógeno. Y apuntaban de pronto a las azoteas y nada más oías ¡pum! Y volaba la granada. Caía en las azoteas, se explotaba y tú decías ¿y a quién le disparó? Y de pronto volteabas y empezabas a ver correr gente allá arriba que no se veía cuando tú caminabas. Pero estaban allá arriba escondidos precisamente esperando a que pasara un policía para aventar algo. ¿Para aventar desde arriba una piedra o algo? Ajá, una piedra o algo. Entonces, los policías ya habían visto eso porque andaban además los helicópteros. Y de pronto caían las granadas, corría gente y era un desastre. Todos corrían, incluso había un subsecretario en aquel entonces, le decían el jefe tigre. Era como el más respetado de toda la policía y era el que estaba hasta enfrente. Pues el jefe tigre que le cae una pedrada en la cabeza y que me lo descuentan al jefe tigre. Entonces, ya te imaginarás cómo se pusieron los policías cuando cayó el jefe mayor. No lo lesionaron a gran cosa, pero sí un hoyo en la cabeza, lo tuvieron que sacar cargando. Entonces, la locura ahí en Tepito. Yo dije, de aquí soy. Yo tengo que hacer este tipo de noticias. Y ahí empecé cuando dije, no me zafo de aquí. Y lo siguiente fue el conflicto de San Salvador Atenco. ¿En serio? No sé si lo recuerdas. Claro. En aquel entonces, Vicente Fox quería construir el aeropuerto de Texcoco. Qué historia con ese aeropuerto, pero bueno. Quería construirlo. Y los comuneros de San Salvador Atenco no querían vender sus tierras. Y se hace un conflicto precisamente porque ellos decían que ya se las iban a quitar. Y lo que se hizo llamar el grupo en defensa de las tierras o los macheteros de Atenco, como lo conocíamos comúnmente, secuestran unas pipas de gas, las plantan a media carretera en la Texcoco Lechería, secuestran a policías, los retienen en el palacio municipal de Atenco, cierran la carretera, queman carros en la carretera, queman llantas. Y amenazan con explotar las pipas de gas y con matar a los policías. Entonces, igual que como en Tepito, empezó el conflicto y en el periódico. No, yo no voy que vaya Carlitos. No, yo no voy que vaya Carlitos porque era Atenco, estaba lloviendo, eran las 7 de la noche y nadie quería ir. Que manen a Carlitos. Y ahí va Carlitos. Por cierto, el jefe me prestó su carro que era su carro nuevecito que se acababa de comprar y ahí voy yo a reventarle el pobre carro. Voy en la carretera, la carretera cerrada, pero como me identifiqué, nos dejaban pasar, nos dejaron acercarnos. O sea, la misma gente de Atenco le decía, soy reportero, etcétera, y te decían pase. Te dejaban pasar, sí. Porque querían que se contara su versión. Porque querían que se contara su versión, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Ellos eran los que tenían controlado todo. La policía ahí ya no tenía control casi de nada. Entonces, los mismos de Atenco le decían, es que vengo yo de prensa para contar. Ah, pásale por acá. Incluso no te dejaban pasar por la carretera, sino tenías que irte por lo que es el acotamiento. Por eso te digo, traía yo el carro del jefe, que era un carro, un Sentra, me parece nuevecito. Y ahí metí, dándole toda la maceta al pobre carro. Ya entramos, dejamos ahí abandonado el carro, la media carretera. Y tenías que entrar caminando, pero lo que veías era de verdad de película. Veías dos pipas atravesadas, llantas quemándose, gente con antorchas. Tenías que pasar en medio de ellos. Gente, no encapuchada, pero sí con sus sudaderas o sus chamarras tapándose la cara para que no los vieran. Y todos con machetes o con antorchas en mano en la entrada del pueblo. Lo que hay en la entrada de Atenco es del lado derecho un motel, de paso, y del lado izquierdo una casita. Y toda esa calle ya te lleva a lo que es el centro de San Salvador Atenco. Toda esa calle estaba llena de gente, de ellos, con sus machetes, con sus palos. Y ya en el centro llegabas a lo que era el Palacio Municipal, a la Plaza Municipal. Y ahí tenían amarrados a policías y amenazados con que los iban a quemar si la autoridad no les respondía que no les iba a comprar las tierras. ¿Se los tenían amarrados ahí, encados? Sí, 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 los tenían amarrados en cados, sí, 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 así los tenían. Y amenazando con que los iban a quemar golpeados, por supuesto. Y como algunos eran policías, ya les habían quitado el uniforme, ya les habían quitado las armas, ya los habían quitado todo. Y la amenaza era que los iban a quemar si la autoridad no les hacía caso. Y que iban a explotar las pipas que estaban a media carretera. Y también dije, esto es lo que yo quiero hacer. A partir de esos dos temas, fue cuando me decidí a hacer periodismo de policía. ¡Guau! ¡Guau! Oye, Carlos, pero en algún momento cuando... Digo, empiezas con esto, no es muy emocionante, pero supongo que también tuviste algún... Híjole, encuentro con esa otra realidad donde el crimen ya directamente... Pues estás observando cosas que van como más allá de lo que generalmente vemos en televisión. Ahora sí, como la nota roja, donde hay cadáveres, donde hay asesinos... Algo que tú en ese momento dijeras, me estoy exponiendo ya. O sea, ya mi persona ya se está exponiendo ante esta realidad por ser parte de la nota. Sí. Esto que te cuento de te pito y de te enco, pues son cosas que nos tocó cubrir a muchos reporteros. De hecho, íbamos en grupo por lo mismo, no puedes andar muy solo en ese tipo de casos. Porque a veces ni siquiera te creerían que eres reportero, porque puede ser que seas un infiltrado de la autoridad... Y la gente te pito o no te quiere, si cree que eres un infiltrado que lo está investigando. O en el mismo Atenco. En Atenco incluso yo estaba medio chavito, o bueno, muy chavito, y no creían que fuera reportero. Y había gente que decía, es que a lo mejor ese güey es del Cisen y nos anda nada más investigando. Entonces, en esos casos, como son conflictos así, pues vas expuesto, pero como te juntas con más reporteros, te sientes de cierta forma protegido. Ya cuando me empiezo a meter ya a lo que es el periodismo más de crímenes, como tú bien me lo comentas, y empiezo a hablar ya en específico con investigaciones propias, es cuando empiezo a revelar nombres de delincuentes, nombres de extorsionadores, fotografías, datos ya apuntando a criminales, y ahí es cuando ya empiezas a exponerte más de manera directa. Te voy a contar una historia de un tipo que le dicen el lunares de la unión. De la unión de Tepito. De la unión de Tepito, ajá. Este tipo lunares, de hecho, es una historia que va a estar en el podcast próximamente. Ok. El lunares es un tipo que nace en Tepito. Le decían el lunares porque tenía un lunar bastante grande en la cara, un lunar como de cuatro centímetros, incluso. Y así le decían el lunares, desde chiquito. No le gustaba que le dijeran así, al grado que se quitó ese lunar ya cuando tuvo dinero. Se operó para que se lo quitaran, pero el apodo nunca se le quitó. Incluso tan le gustaba después que le dijeran así, que él comenzó a dedicarse a las drogas, a las extrusiones, y a él le gustaba que le dijeran el luna. Luna, nada más. Y cuando empezó a vender, empezaba a hacer sus paquetes de mañana o de cocina, y les hacían que les grabaran una luna, una lunita, una media luna. Porque era para identificar que era la luna de lunares. Y literalmente se estaba construyendo un personaje. Sí, ya todo mundo conocía a lunares. El lunares en Tepito era la persona más respetada, los que todo el mundo le tenían miedo. Y las grandes familias del nico de Tepito no le tenían miedo, pero ya no se enfrentaban a él porque sabían de su poder. O sea, en Tepito siempre ha habido familias que nacieron, crecieron y que sabe todo mundo de ellos. O sea, familias que los, digamos, controlan, algunas ventas de drogas, algunas calles que no se meten con ellos. Y el lunares en específico, ya nadie se metía con él porque era un chavito que fue creciendo, creciendo, creciendo y controlando mucho de la droga. Y se hizo el jefe de la unión en Tepito. O sea, la célula de la unión en Tepito, él la controlaba y extorsionaba a mucha gente. Pero extorsionaba a vendedores de quesadillas, a vendedores de discos, a vendedores de juguetes, a la gente de los estacionamientos. Y entonces la gente que se empezó a sentir, pues ya muy dañada, muy lastimada, me empezó a buscar de manera anónima. O sea, la misma gente de Tepito. La misma gente de Tepito me empezó a escribir y me empezaba a decir, oye, es que hay un tipo que le dicen el lunares y nos está extorsionando, nos está quitando, nos está haciendo. Y ya le hemos dicho a la policía y la policía lo está cuidando. Entonces la gente me dice, yo te paso datos, pero no te puedo decir quién soy. O sí puedes saber quién soy, pero no lo puedes decir, porque si lo dices, pues me van a matar. Entonces, gente empieza a pasarme datos y yo empiezo a cotejar y a ver. Y sí, todos los datos son reales porque coinciden lo que me dice una persona, lo que me dice otra. Y empiezo yo a publicar la historia de un tipo que le dicen el lunares. Que en ese momento, en Tepito todos lo conocían, pero afuera nadie. Entonces empiezo yo a publicar el lunares, el lunares. Y de pronto alguien me consigue una foto de lunares. Publico la foto de lunares y empieza a hacerse un relajo total en Tepito. Porque incluso la gente con la foto que yo publico de lunares manda a hacer lonas. Y una madrugada cuelgan por todo Tepito lonas con la foto de lunares que yo publiqué. Y que tenía incluso mi sello encima de C4 Jiménez. Y decían, este es el lunares que nos está extorsionando a todos los trabajadores de Tepito. Autoridades, deténganlo. Claudia Sheinbaum, ya deténlo. Aquí está su rostro, aquí está exhibido, ya deténlo. Entonces pegaron lonas de él en Reforma, en la Glorieta de Colón, en el Eje 1, cerca del Palacio de Gobierno. Y entonces imagínate qué pensaba el lunares. Esa foto nunca había salido, nadie la había visto. Este güey la publica y ahora ya todo el mundo sabe quién es el lunares. Y entonces incluso la autoridad dice, busquen a lunares. Ya la jefa de gobierno dicen, busquen a lunares. Y el lunares, ¿qué piensa? Por ese güey me están buscando. Entonces esa historia provoca que me empiece el lunares a buscar. ¿En serio? De hecho, yo me sé, primero sé que el lunares lo engañó a alguien. Una mujer le dijo que me conocía y que yo le estaba pidiendo, no me acuerdo si 300 o 500 mil pesos. Por ya no dar a conocer sus datos. Y el lunares se los pagó a esa mujer. No, manches. Yo no tengo ni idea ni quién era esa mujer, ni nunca me conoció. Entonces después el lunares decía que yo le había robado. Que porque yo le había mandado pedir dinero, que se lo había mandado. Ya después se dio cuenta que lo habían robado más bien a él. Pero mientras, imagínate, pensaba que yo lo había primero exhibido. Y luego pensaba que lo había robado. Y que seguía yo. Porque además, cuando empiezo a hacer ese ruido de la foto, más gente me tiene confianza. Entonces me dan modelos de los carros que traen, placas de los carros que traen, direcciones. Y entonces yo todo lo empiezo a publicar, a publicar, a publicar. Y ya la policía ya no tenía forma de protegerlo como lo estaba haciendo en un principio. Así que no sabemos dónde está, pero si ya C4 Jiménez ya lo publico. Exactamente. Entonces, ya en ese entonces era la vecindad de Tales donde opera. Y tenían que ir la policía. Y sí eran sus vecindades. Entonces se empieza a cerrar el círculo con mi información. Y el lunares pues ya me tenía, pero súper marcado. Y entonces empieza lunares a hacer un plan para buscarme, para, literal, para quitarme la vida. ¡Un manches, Carlos! Sí, sí, de verdad. Te voy a contar una anécdota. A ver. Estaba, yo ya traía equipo de seguridad por otro tema, que te hablaré más adelante quizá. Pero una ocasión estaba yo grabando en la calle, en la colonia Río Blanco. Yo, por el norte de la ciudad, estaba grabando y me habla por teléfono un amigo, muy amigo de la policía. Me dice, Carlos, ¿dónde estás? Y yo, aquí en la Río Blanco. Pero, ¿en dónde? Y yo, en la Río Blanco. Pero, ¿en qué calle? Y yo, a ver, yo no sabía ni en qué calle. Y me dijo, a ver, espérame, ya me voy a la esquina, veo la calle, le voy en la calle y tal. Me dice, oye, ¿cuánta gente traes? Y yo, pues nada más la camioneta y dos personas y policías. Y yo, no, nada más con los que estoy grabando, una patrulla y dos. Me dice, hazme un favor, súbete a tu camioneta y ahí quédate. Y yo, ¿cómo? Me dice, súbete a la camioneta y quédate. Ok, me subo a la camioneta, me meto. Y le digo a uno de mi equipo de seguridad, oye, me están pidiendo que me suba a la camioneta. ¿Por qué, jefe? Yo, no sé, pero ya me subo. Pasaron 40 segundos. Llegaron tres patrullas. Y una de las patrullas, uno de mi equipo de seguridad se baja, habla con la patrulla. Y me dice, vámonos, jefe. Y yo, pues vámonos. Ya nos salimos. Ya, nos vamos de ahí. Y en lo que ya me voy, me habla otra vez esta persona. Me dice, es que a ver, te cuento. No te preocupes, ya todo está bien. Y yo, me estoy preocupando si me dices no te preocupes. Claro. Me dice, a ver, vente para la oficina y platicamos. Ya voy para la oficina. Me dice, estábamos en ese momento interceptando la llamada del papá de lunares. Las llamadas del papá de lunares. Porque lo estamos siguiendo, lo estamos buscando. Ya habían detenido a lunares para ese momento. Y el papá de lunares trae un plan para Marte. Y en ese momento estaban interceptando las llamadas. Y al papá de lunares le estaba hablando a alguien que le decía, si este cabrón anda aquí, en la Río Blanco. Y el papá de lunares le decía, ¿cuánta gente trae? Y le dice, nada más trae a dos güeyes y una patrulla. Y el papá de lunares le dice, ¿en qué calle? Y le contesta a la calle, que me habían preguntado en qué calle estaba yo. Y le dice, ¿y si le dan o no le dan? Y el cuate se le dice, sí, yo me lo aviento. Órale, va. Entonces le dice, avísame y ahorita vemos. Entonces fue por eso que me dijeron, súbete a la camioneta, porque la camioneta es blindada, y muévete de ahí. Entonces, ya alguien me había visto ahí, ya le habían hablado al papá de lunares que andaba buscándome, y el papá de lunares ya había dado la orden de que sí me dieran. Te ejecutaran. No manches. Sí, entonces, sí, cuando me preguntas si me expongo, pues sí, sí me expongo, pero algo que creo que no entienden los delincuentes y toda esa gente, es que ellos me acusan a mí o me señalan a mí como si yo fuera el culpable de lo que ellos hacen. Así es. O sea, ellos delinquen, ellos se extorsionan, ellos se cuerdan, ellos matan, y dicen, ah, es que ese pinche Jiménez es el que nos está poniendo, es que ese pinche C4 es el que nos está señalando, es que el C4, es que el C4. Pues sí, pero si tú no haces eso, yo no tendría por qué hablar de ti, pero cuando lo señalos, porque además no señaló a gente que no esté haciendo algo, bueno, estoy señalando a gente que está jodiendo a los demás, o sea, extorsionadores como el Lunaris y como toda la Unión, le quitan dinero a señores que todos los días se paran tempranito para tener su puesto con comida, con juguetes, con lo que sea, pero ellos están buscando ganarse al día 500 pesos, mil pesos, y llegan estos tipos con la mano en la cintura y les piden de renta 500 pesos al día. Entonces dices, oye, ellos están trabajando y tú estás robándoles, y es a quien yo expongo, y pues se molestan. Se molestan, pero es que está cañón, ¿no? Porque aquí en México el crimen está súper metido en la policía, y de repente tienes que tener un montón de cuidado, supongo que tienes ya ahora a muchas personas que no puedes revelar sus nombres, pero que también están al mismo tiempo como echándote un ojo, ¿no? Como en este caso este amigo. Sí, sí, tengo, gracias a Dios, tengo gente que he conocido en el camino de la policía muy buena, gente que me quiere, que me cuida, que me apoya. Este amigo que tengo, que me dijo de la camioneta, lo conocí precisamente por eso, porque él estaba en una investigación en contra de la Unión, y en sus investigaciones ellos encuentran que unos tipos que les dicen el pistache, el Beto y el Tiger, el Beto es el fundador de la Unión, y hablaban de, hay que bajarse al C4, y en ese entonces este amigo ni siquiera sabe quién era el C4, ellos decían, pensaban, cuando hablaban, cuando ellos encontraban que querían bajarse al C4, mi amigo y todo su equipo de la policía pensaba que el C4 era algún otro vendedor de drogas que les estaba ganando el piso, la venta de droga, y empezaron, ¿quién será ese C4? ¿Quién será ese C4? Ahí estaban, hasta que se enteran que ese C4 era el reportero, y me mandan a decir, oye, ten cuidado porque estos güeyes te quieren matar, porque les estás poniendo algo que me ha pasado mucho, y que tengo mucho cuidado, porque al final quien te informa, pues siempre tiene un fin, que es a veces bueno, pero a veces también puede tener dos filos, hay veces que me buscan delincuentes para basar mi información, de otro delincuente. Claro, su contrincante. Su contrincante, claro. Entonces, te lo pasan, a mí me sirve tal vez como nota, pero a él le va a servir de que le voy a quitar de enfrente al rival. Entonces, tengo que tener cuidado con ese tipo de información. Pero en alguna ocasión, alguien de la gente de la Unión, que estaba muy metido con ellos, se quiere salir del grupo, y entonces le empiezan a decir que lo van a matar, que si se sale y lo van a matar, que van a ir por su familia. Y él me busca y me dice, oye, es que yo estaba con ellos, pero yo ya tengo miedo porque me mandaron a mi amigo, me mandaron a tal. Ya no quiero estar con ellos, pero no me dejan. Y él me empieza a pasar información, pero de la mejor que te puedes imaginar. Sus lugares, donde vivían, donde dormían, donde se escondían, placas, carros, fotografías que nunca habías visto. Y entonces empiezo a publicarlas, a publicarlas. Y todo este tipo que te digo, el pistache, el Beto y el Tiger, que eran los jefes, fue cuando empezaron todos ellos a... Hay que bajarse ese C4, güey. ¿Quién le está avisando tanta cosa? No manches. Y los policías que los estaban investigando, es cuando me contactan y me dicen, oye, estos güeyes te quieren matar. ¿Por qué estás haciendo tal? Y entonces, mi información le servía mucho a los policías. Incluso los policías me decían, no publiques, a ver, ¿qué tanto tienes? No, pues, ta, ta, ta. No publiques esto, espérate tantito. No publiques esto, tú, espérate tantito. Incluso, algo que yo promuevo mucho es, hay que presionar a las autoridades, por supuesto, siempre. Pero si podemos ayudarlas, es mucho mejor. Porque al final, el fin es el mismo, que estemos bien. Y a veces, los policías, trabajo con los policías y me dicen, a ver, tenemos esto. Publica esto, para que estos tipos se vayan hacia acá, reaccionen de esta forma, exacto. O no publiques esto, porque si lo publicas, se nos van a mover para acá. Incluso ha habido ocasiones en las que tengo tres casas y me dicen, a ver, de las tres casas que tienes, publica estas dos, para que ellos sepan que no sabemos de esta, de esta acá. Entonces, publico algo, ellos se mueven y los pongo ahí. O sea, mi nivel de información ha llegado a ser de ese estilo y ayuda y sirve mucho, por supuesto. Pero, por supuesto, molesta muchísimo a los criminales porque creen que yo soy el que los está señalando y exponiendo. Señalando, no manches. Es que, de hecho, por eso te comentaba esto. Yo de repente veía en Twitter o de repente veía en algún blog y veía así la foto con arroba C4 Jiménez. Y de verdad yo decía, ¿cómo le hace, güey? O sea, ¿cómo le hace para tener esa información tan privilegiada, tan impresionante, no? O sea, de repente, aquí para la gente que no sea de México, hay una noticia viral de algo fuerte, no? Porque aquí tenemos un montón de temas, desde narcotráfico, crímenes de Estado. O sea, pues hay unas cosas fuertes, no? Es un país muy grande. Y salen las noticias, salen todas las cadenas así de noticias y están hablando específicamente de un caso. Que todavía no saben, que bla, 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 bla. Y es que literal, o sea, tú entras al Twitter y ya hace 4 Jiménez ya publicó algo que nadie tiene. Y dices, no, manches, ¿de dónde? O sea, ¿cómo, no? Y es como, hay como una exposición también de lo que están haciendo mal los policías. Claro. Y tengo una pregunta, porque fíjate que dijiste algo al principio que te mandaban a esto de los mítines políticos. Yo también, de hecho, trabajé para políticos de varios partidos y así en la cara les decía, no, yo jamás voy a votar por tu partido político, güey. O sea, yo la corrupción la detesto. Así la detesto. Creo que es el inicio de muchos males. Claro. ¿Te han llegado información de políticos así que, si publico eso, peor que anunciar de la Unión, por ejemplo, que dices, esto está heavy? Fíjate que los políticos se meten en muchas cosas que tú los ves sentados y dices, ¿cómo puede ser este tipo tan cara dura para sentarse y decírtelo de una manera tan tranquila cuando sabes que te está mintiendo totalmente, totalmente, tristemente la impunidad actual nos tiene copados y mucho, se está usando mucho a las fiscalías como un brazo armado. Y tú ves de pronto a fiscales sentados diciéndote, es que aquí no vamos a permitir la corrupción y aquí estamos trabajando. Y dices, güey, yo sé toda la cosa que tienes atrás y cómo te están, cómo estás inventando delincuentes, cómo estás inventando criminales que no son, cómo estás acusando gente que no es. Y protegiendo a los que son. Y protegiendo a los que sí son, exacto. Y sales firme a tu conferencia de prensa a decir, nosotros aquí no vamos a permitir. Y sí, te voy a hacer un ejemplo. Cuando hace unos tres años detuvieron a un diputado de Morena acusado de abusar sexualmente de un adolescente en un hotel de la Condesa. Es cierto. Sí, 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 sí. Yo fui el primero que saqué esa información. Ese día yo venía regresando de Grupo Imagen. Tenía una sección con el noticiero de Francisco Osea. Alrededor de las ocho de la mañana. Me escribe alguien y me dice, oye, chécate que detuvieron un diputado con un chavito en un hotel. Y yo sí. Y me dan el nombre del diputado y lo googleo. Y veo que es de Morena y dije, uy, esto va a ser un relajo seguramente. Y empiezo a preguntar y nadie me confirmaba, nadie me confirmaba. Y le preguntaba a varias personas que tengo y nadie. Y yo decía, o no es cierto o me lo están ocultando mucho. Hasta que ya le pregunto a alguien y me dice, sí, güey, ahí lo traen detenido, está ahí abajo. Dice, pero no está esposado, no está en galeras, lo tienen sentadito en una oficina, bien cuidado porque si es un diputado de Morena se llama tal, pero ahí te va el informe. Me manda todo el informe. Lo veo y al diputado lo detuvieron en la puerta de la, no en la puerta, adentro de la habitación con un menor de edad. El reporte decía que lo sacan de la habitación, que salen con él y que por eso lo presentan en el Ministerio Público porque es un menor de edad. Claro. Lo publicó, bueno, lo tuiteó, se empieza a hacer un escándalo. Bueno, el primero que sale es el coordinador de los diputados de Morena a decir, yo en la vida privada de mis compañeros no me meto, así es que él haga lo que quiera. Dices, güey, estás hablando de un menor de edad en la habitación de un hotel, ¿eso qué tiene de privado, güey? Eso es un delito. Pero lo primero que hizo ese diputado fue salir a decir en conferencia y ante todos los diputados es, esto, ante todos los reporteros, perdóname, esto es su vida privada. Y en eso no nos metemos. Exacto, y en eso no nos metemos. Pasa el día, pasa el día, y al diputado este como tiene fuero, no lo pondría a tener detenido en ese momento, sale y a mí me platica alguien de la investigación, al chavito lo metió desde una noche antes, lo drogó, estuvo con él, lo agarramos en la puerta, pero lo tuvimos que dejar ahorita porque sale el diputado en la noche a dar una conferencia en la Cámara de Diputados y él sale a decir que lo quisieron extorsionar, que el chavito este le quiso robar su cartera, que el chavito este le quería sacar dinero y que él fue el que le pidió a la policía que fueran. De verdad, yo lo veía al diputado ese decir esto y dices, ¿cómo puedes estar mintiéndole a la gente tan firme y tan seguro que llamaste a esta conferencia? Y todavía sale a decir, lo que nos están haciendo es porque quieren afectar el movimiento de la Cuarta Transformación. Y dices, madre, ¿qué le pasa? Y algo tan grave, además. Además, sí, no, bueno, no es ni siquiera cualquier delito, estamos hablando de un accidente de los señores. Sí. Lo está drogando, lo está llevando a un hotel, pasa dos días y él aferrado con esa versión. Pasan dos días y en la Fiscalía, así como que estamos investigando, todavía no estamos seguros, estamos investigando, pero a mí la gente que traía el caso me decía, pues la jefa, o sea, la fiscal podrá decir eso, pero la verdad es que ella sabe que está atoradísimo este señor. Consigo yo los videos de las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve el diputado llegando con el chavito al hotel, el diputado registrándose con el chavito en el hotel, cargando cada quien su maleta y consigo la cámara de afuera de la puerta de la habitación y entran los dos a la habitación y se ve que todavía cuando llegan los policías se ve primero salir al chavito solo de la habitación. Él le pide el apoyo a un policía y les dice a los policías lo que pasó. Suben los policías a la habitación y abre la puerta el diputado. El diputado se le ve todo el torso desnudo y todavía él tuvo el descaro de decir que el chavito le quería robar la cartera. Al final, después de, por más que lo quiso negar y por más que salió a dar la cara entrevistas, conferencias, porque todavía le dio una entrevista a un medio que apoya a la 4T y diciéndole, me quiere extorsionar ese chavo, su mamá me quiere pedir dinero, lo que están haciendo es afectar al movimiento de la cuarta transformación. ¿En televisión o en medios digitales? En televisión, en televisión de Puebla, porque como él es paulano, y dices, ¿cómo es posible? Y también en medios digitales a su gente cercana lo estaba defendiendo. Sí, yo vi una entrevista. Y salió a decir que todo era falso y que no era cierto y que lo estaban apoyando para quitarlo de la cámara y que la 4T la querían afectar. Sale el video y ya pues como que ya no sabía qué decir y al final acabó en la cárcel y ahorita está en la cárcel, pero durante días él se aferró a mentirle a todo mundo que era un intento de afectarlo a él y a la 4T. De hecho, recuerdo que en esa entrevista que estaba viendo, yo me quedé así como de de verdad no manches. O sea, está tratando de llevar las cosas no por la idea del delito del que se te acusa, que es un menor de edad, sino está tratando de llevarlo como al hecho de que me están señalando por mi orientación sexual. Así de, no bro. O sea, eso yo creo que a todo mundo le vale pepino. Claro. Es un menor de edad. Ese es el asunto. Lo demás, ¿qué? Y lo escuchaba y era como incómodo porque además estaba hablando y no se veía una persona que está nerviosa mintiendo, sino que se ve una persona que está como me están afectando horrible. Así de ¡Wow! Sí, tú lo veías y él, te digo, la primera entrevista, bueno, la primera conferencia porque incluso él llama a conferencia ese día en la tarde y él sale con su boletín firmado, con su boletín en las manos y a decir que él es la víctima, que le querían robar, que él cachó cuando el chavito le quería robar, que porque además él quería ayudar a ese chavito y él salió afectado por tratar de ayudar a un chavito. Resulta que lo están robando y ahora resulta que lo están acusando y él era una víctima que decías ¡Ay, pobrecito, pobrecito señor! Y todavía decía yo tengo esposa y tengo hijas y me quieren afectar y cuando te das cuenta al final era su modo de operar porque lo que hacía él en Puebla era buscar a jóvenes, bueno, adolescentes, menores de edad que él encontraba de cierta forma vulnerables porque no tenían dinero, no tenían trabajo, no conocían la ciudad incluso, incluso les decía ¿conoces la capital? los chavitos les decían que no y él les decía yo te voy a invitar un día a mi oficina allá en la ciudad para que conozcas la capital y entonces los chavitos como son de pueblos muy de escasos recursos pues se veían impresionados, se veían asombrados de que el diputado porque además para ellos era es que es el señor diputado, nos está invitando a la capital el señor diputado y el diputado llegaba y yo te voy a invitar a la capital del país para que conozcas el congreso de la unión y verás cómo legislamos allá y pues los chavos le creían y además él se acercaba a los papás de los chavos y les decía los voy a invitar para que su hijo conozca la capital no se preocupe yo le pago yo le doy yo le apoyo y lo va a conocer pero lo que hacía era llegar aquí los invitaba a cenar los drogados y los llevaba a alguna habitación a la hotelía no fue una al menos la fiscalía tiene tres registros incluso con mensajes de texto de él a los papás incluso después cuando pasa esto sale una llamada telefónica de él diciéndole a la mamá es que señora lo que van a hacer va a ser afectarme platicamos ahora que regrese allá pero ya dígale a su hijo que quite esa denuncia platicamos ahora que regrese allá porque su hijo no 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 creo que está confundiendo las cosas no creo que lo veo mal pero no estaba mal yo le suplico de favor ayúdenme pues mire usted yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona usted sabe que es un delito un acoso cuando el niño tiene 15 años yo tuve el error de haberse lo prestado pero llegamos a una encuesta con un hijo yo se lo suplico yo se lo voy a pagar con creencia no me destruye y como tú dices los políticos son tan cara dura que se paran enfrente de una cámara y no solo se ven indignados se ven hasta te dan tristeza y dices ay pobrecito si es cierto cuando todo es completamente falso pero de eso se trata el estar de mi lado buscar la forma de demostrarles y en este caso con los videos con los testimonios con la información pues que estaba mintiendo oye pero o sea digo noto claramente que a ti todos estos temas lo que estás haciendo lo que llevas mucho tiempo haciendo pues te apasiona cuando de repente recibes esta información en este momento desde hace varios años el poder del tweet cuando es es duro o sea enfrentarte a ese momento de voy a publicar esto o sea te imaginas todo lo que va a desencadenar el momento en el que un mexicano tira un tweet es fíjate que es es un momento en el que si piensas dices cuando en cuanto lo vea esto va a ser un relajísimo y de verdad es algo que nunca nadie me había preguntado a lo mejor mi esposa lo ha vivido conmigo porque ella cuando lo estoy escribiendo a veces incluso le digo ¿cómo ves mi tweet? y lo ve y me dice uy no ahorita se va a hacer un relajo ya me imagino y si la verdad es que es muy muy padre porque sabes lo que puedes provocar sabes lo que vas a provocar y sabes muchas veces los movimientos que se van a desencadenar con este tipo de cosas y hay veces que ni siquiera los calculas te voy a decir por ejemplo en una ocasión me dice un amigo oye parece ser que sacaron a Ovidio Guzmán para del altiplano si saben el altiplano si en el altiplano me dice parece ser que sacaron a Ovidio Guzmán del altiplano me dice no sé para qué pero parece que lo sacaron y me pregunta otra persona oye ¿sabes algo de que sacaron al hijo del chapo del altiplano? y le digo no sé pero déjame checo y empezó a preguntar a preguntar y contacto un amigo y me dice sí y se lo llevó a la Interpol seguramente es para extraditarlo y yo ¿cómo estuvo? ya me pasa el informe que llegó un helicóptero por él que llegaron hombres armados pararon todo el penal de cabeza pararon tres minutos toda la seguridad cero movimiento cero inhibidores un helicóptero llega se baja lo sacan a él encadenado lo suben al helicóptero y se van todo el reporte lo tenía yo y dije quién sabe qué será y dije voy a tuitearlo y dije seguro se va a hacer un relajito lo tuiteó no bueno no era un relajito o sea cuando me di cuenta ya estaba hablando la gente de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos el gobierno de México la DEA el subsecretario el secretario de Relaciones o sea fue un relajo a nivel internacional porque lo que yo tuiteé es que estaban sacando vídeo del penal la Interpol es decir todo mundo lo tomó como que ya lo habían extraditado cosa que sí fue pero yo no sabía que lo habían sacado para extraditarlo yo solamente saqué que lo habían sacado la Interpol yo no tenía confirmado que para llevárselo a Estados Unidos pero fue un hecho que para eso lo sacaron entonces en el momento que yo lo tuiteo me acuerdo que acabé de bañarme me iba a meter a bañar cuando me lo confirmaron pero como yo ya tenía quien me iba a trabajar al programa dije ahorita que salga de bañarme lo tuiteo me meto me baño salgo y en lo que me estoy peinando lo tuiteo me volteo me pongo a peinarme y cuando ya voy de salida bajo el elevador y veo ya tenía muchísimos mensajes de oye qué pasó con el Chapo y empiezo a ver reacciones 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 y ya a la hora ya habían hablado por todo el mundo de que al hijo del Chapo ya lo habían extraditado a Estados Unidos y dije qué relajo se armó con esto incluso después me entero que lo que había planeado el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos era no dar a conocer la extradición sino hasta que estuviera ya encarcelado en Estados Unidos por motivos de seguridad por motivos de seguridad claro y además lo iba a dar a conocer el gobierno de Estados Unidos para agradecerle a México que ya lo había recibido entonces pues yo les eché a perder todo su plan de su fiesta de anuncio entonces se molestaron de relaciones exteriores el presidente preguntó quién lo había filtrado entonces imagínate todo el relajo que yo armé con un tuit sabía que iba a ser un relajo pero nunca me imaginé que a nivel mundial porque además fue una nota que pasaron en todo el mundo el hijo del unificante más poderoso es extraditado de Estados Unidos corrígeme si estoy en un error pero he visto por lo menos en una ocasión en la mañanera que están hablando de algo y el presidente dice sí y cuando pasan la nota en la foto sale ahí C4 Jiménez sí, sí, sí porque es que por ejemplo cuando agarraron al hijo del chapo cuando cae ah bueno cuando ya lo agarraron cuando sí lo agarraron es que lo agarraron y lo sueltan lo agarran exacto más bien cuando sí ya lo agarran cuando es la captura oficial en la que no lo sueltan y entonces ya todo el mundo confirmado que está detenido confirmado que está detenido confirmado que está detenido y entonces empiezo yo a buscar porque no había fotografía nada más que sí estaba detenido pero no había fotografía y entre toda la gente que conozco le escribo a alguien le digo oye ¿dónde andas? y me dijo ando aquí en la Seido le digo estás con el chapito me dice sí, aquí anda y yo así ¿cómo que aquí anda? le digo güey todos están hablando de este tipo ¿cómo que aquí anda? me dice sí, ahí lo tienen detenido y le dije ¿me regalas una foto? me dice ¿cómo crees güey? todos lo están viendo todos estamos aquí no hay forma de que le dije si puedes consígueme una foto me dijo ok, déjame yo dije lo di por perdido la verdad es que dije es el hijo del chapo todo el mundo está hablando de esto no me la va a dar y estaba yo iba yo a cenar creo me estaba sentando en la barra de la casa con mi esposa cuando me la manda me dice te conseguí esta no se ve tan bien pero si quiere si te sirve y él está sentado sentado con la cara como arriba todo barbón y greñudo y me dice nada más recórtala por favor porque se ve al lado toda la gente que está y si se van a dar cuenta de donde sale y se la enseña a mi esposa y me dice sí, sí es y yo no se parece y si es no, pues que sí que no y me dice mi cuate güey pues es el que tenemos aquí no creo que sea otro la tuiteo igual se hace un escándalo y entonces la sacan y le empiezan a sacar ya todos y ya la saca el presidente y pues sí, sí, era la foto que yo había sacado ya después ellos publican su foto oficial con los ojitos tapados de frente pero pues sí, era el mismo no manches no manches la verdad es que esto es así como ¿qué hiciste hoy Carlos? ¿ves esto que está pasando? sí, es padre porque sí lo que luego lo digo a veces como en broma pero es la realidad yo me gano la vida siendo chismoso de los temas que todos quisieran chismosear exacto porque yo en algún momento por ejemplo estuve en Haití cuando fue el sismo que devastó Haití estuve dos semanas en Haití y todos hablaban de Haití todos hablaban de Haití porque Haití estaba destruido Puerto Príncipe estaba completamente destruido y la tragedia de Haití era además de increíblemente destructiva era desesperante y desilusionado porque tú veías que la gente no se ayudaba en Haití tú veías gente tratando de sacar de los escombros a un familiar pero a una persona o dos tratando de sacar a alguien y a otros cincuenta viéndolos sin ayudar sin ayudar sí 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 sin ayudar o sea no como lo que sucede en México siempre así es o sea eso era algo que me llamaba muchísimo la atención porque precisamente eso que tú dices tú ves a alguien tú veías aquí los sismos y la gente se volcaba a ayudar a apoyar a mí me tocó un ejemplo claro estaba un chavo tratando de sacar a alguien se veía un brazo salido entre las piedras y un solo chavo tratando de quitarle las piedras de encima y tú veías de verdad de verdad unos cuarenta alrededor y todos viendo y señalando y hablando entre ellos de mira eso exactamente como de mira lo que está haciendo porque ellos hablan francés creo claro entonces no entendía yo exactamente qué decía pero bueno se notaba que estaban hablando de mira ahí está pero nadie ayudaba entonces decías güey pues ayúdale pasé estuve ahí un rato yo estaba trabajando tenía que irme pasé dos días después y apenas lo estaba terminando de sacar este chavo o sea imagínate y ahí te estaba completamente destruido veías no tenían capacidad hospitalaria entonces tú lo que hacían era si tenías un brazo roto no te operaban para arreglártelo lo que hacían era cortarlos y como no tenían recolecciones ni de basura ni de química ni de nada veías de verdad de verdad brazos y piernas tirados en el camino no manches literal tú caminabas y encontrabas brazos piernas y en Haití lo que hacían era juntarlos a veres porque como no había ni siquiera donde enterrarlos los juntaban en las esquinas de las calles les prendían fuego les prendían fuego alrededor de en Haití alrededor de las 6 de la tarde empieza a oscurecer yo me acuerdo cuando llegué a Haití el primer día que llegué a Haití eran como las 6 de la tarde íbamos aterrizando en el avión de la marina ya que íbamos bajando se veía todo destruido y veías fugatas y yo pensaba pues no ha de haber luz no han de buscar la forma de calentarse y después ya cuando estábamos abajo nos dimos cuenta que en realidad es que les prendían fuego a los cuerpos para que no esparcieran enfermedades todos los días los juntaban les echaban un poco de gasolina y les prendían fuego a las 6 de la tarde todos los días entonces estuve dos semanas en Haití todo mundo hablaba de Haití todo mundo hablaba de Haití en todo el mundo y aquí en México por supuesto que todos hablaban de Haití me regreso de Haití un sábado llego aquí el sábado un viernes perdón llego aquí el viernes el sábado me enfermo porque pues ya me salieron todas las enfermedades que yo tenía el domingo empiezo ahí a medio recuperarme y el lunes en la mañanita va a Salvador Cabañas en el Bar Bar es cierto y entonces me toca cubrir el tema de Salvador Cabañas y entonces ya nadie hablaba de Haití Haití se le olvidó a la gente muchos reporteros cuando yo salí de Haití muchos estaban llegando allá en un buque de la Marina y muchos reporteros que estaban mandando sus noticias de Haití ya nadie les interesaba porque ya todos estaban hablando ahora de la noticia grande que era el tema de que van a la estrella de la América claro entonces todos hablando ahora del tema de Salvador Cabañas que lo mandó matar el nado que lo mandó matar una chava que lo mandó matar la Barbie que fue por una pelea que fue y Haití se le olvidó a la gente entonces ya ahora mi tema era Cabañas 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 entonces es a lo que te digo yo soy de broma te lo digo y siempre lo digo chismoso de lo que todo el mundo quiere chismosear cuando estaba en Haití todos querían saber cómo estaba Haití Haití, Haití, Haití el destrozo en Haití la tragedia en Haití llego aquí va a Salvador Cabañas y entonces ya ahora todos quieren saber qué le pasó a Cabañas cómo lo estuvo qué le hicieron y ya todos hablaban de Cabañas y Haití ya nadie le importaba a ver dos cosas dos cosas rápido yo digo que que este este programa es pasen a ver a Fepo sufrir para la gente que no sepa Salvador Cabañas si no me equivoco él es de Paraguay ¿cierto? ajá él es Paraguay él es Paraguay entonces en aquel entonces el club de fútbol más importante de México que muchos dicen que son Chivas ¿tú eres Puma o Chiva o algo? yo soy Águila tú eres Águila ah muy bien aquí se acabó esta entrevista este entonces pues obviamente el fútbol es así como es algo muy apasionante en México y más pues si es este de las Chivas o de la América muchísimo más digo ahorita hay otros equipos así en ese entonces estaba como delantero estrella justo cuando llega Salvador Cabañas Cuauhtémoc Blanco el histórico Cuauhtémoc Blanco llega Salvador Cabañas y hacen una dupla espectacular y Salvador Cabañas es un pero qué bárbaro es una cosa tremenda como delantero o sea pero fue fue algo épico o sea veías hasta repeticiones de sus goles en todos lados en el super etcétera ¿no? y se volvió un ícono y de repente es cierto estaba esta noticia de lo que pasa en Haití y despierta el mundo con esto de que está en el bárbaro y cuando está orinando cierto alguien llega y pum le dispara en la cabeza y no fallece exacto esa era la locura total la locura sí porque el América había jugado la noche del domingo había no recuerdo si empató o perdió pero no ganó y lo que acostumbraban mucho en aquel entonces los futbolistas de la América del Cruz Azul y de los Pumas que era la zona que son de aquí de la capital del país era irse a meter precisamente al bárbaro el bárbaro era un centro nocturno que era como el más famoso en cuanto a la gente de la farándula llegó a ir al bárbaro Julio César Chávez llegó a ir Bon Jovi gente de muchos lados del mundo del espectáculo y para ellos era el lugar como elite yo llegué a ir dos veces al bárbaro y recuerdo que era primero entrar era la locura porque no dejaban entrar más que a quien ellos querían y era muy exclusivo decían y además adentro andaba gente armada una ocasión yo me acuerdo que estuve yo en el bárbaro y en la mesa de al lado se pelearon y se sacaron pistolas y se encañonaron unos contra otros llegó corriendo seguridad llegaron corriendo todos los pararon y uno pensaría pues ya los van a sacar cada quien guardó sus pistolas todos a seguir felices todos a seguir chupando todos a seguir en la fiesta y me acuerdo que le dije a la persona conmigo llora estos dice tranquilo es que ese güey es de los Beltrán Leiva y ese otro y era muy normal y era muy normal la convivencia entre gente del narcotráfico entre gente de la farándula y entre futbolistas y ese día fue domingo jugó el América terminaron el juego y se fueron al bárbaro ya en la madrugada varias personas entre ellos se fue Salvador Cabaña su esposa y su hermano llegan ahí al bárbaro y estaba ahí en el bárbaro un tipo que le decían el modelo bueno le decían el modelo o el JJ ah si cierto el JJ se llamaba José Jorge Valderas Garza y este tipo era alto era fornido era fuerte y le decían modelo precisamente por eso porque estaba Galán el chavo estaba alto y todo mundo sabía que él era parte del grupo de los Beltrán Leiva por supuesto no lo arengaba no se ponía un anuncio pero todos conocían que él andaba siempre con otro de los Beltrán Leiva que era la Barbie que era el jefe de los Beltrán Leiva y era una cercanía tal que él sabían que salía con Fabiola Campomane sabían que salía con una chica que le decían la chiva de Big Brother todo mundo sabía quién era todo mundo sabía quién era el JJ entonces estaban ahí se paran al baño se para Salvador Cabañas entra al baño y entra el JJ atrás de él al baño se quedan afuera del baño un tipo que le decían el contador que era como un acompañante del JJ que le ayudaba a hacer los números de las ventas de las drogas se queda afuera se queda afuera con una chica colombiana porque además era un lugar en el que iban muchas chicas extranjeras que trabajaban como escorts o acompañantes y iban al lugar la gente del Barbar las invitaba porque eran guapas y porque jalaban a chavos que tenían mucho dinero y que iban a invertir iban a gastar para estarles invitando y se iban a salir unas cuentas muy buenas se quedan afuera del Barbar del baño perdóname el contador esta niña colombiana y adentro del baño está una persona que limpia el baño un trabajador está Cabañas y está el JJ según lo que declara el trabajador del baño que es la versión que queda oficialmente establecida por la autoridad porque Cabañas no recuerda o al menos eso dice el que no recuerda están en el baño están orinando y Cabañas mientras está ahí llega este tipo del JJ y le dice ¿qué pasó con los goles? ¿por qué no has anotado? Cabañas se molesta le dice ¿cuáles goles? y se hacen de palabras y el JJ saca la pistola y le apunta a Cabañas según la declaración de este tipo del baño Cabañas le dice jálale güey jálale a ver si es cierto por supuesto yo me imagino que Cabañas pensó soy la estrella de la América soy el más famoso ahorita aquí en México todo mundo me quiere este güey por más que sea quien sea no se va a atrever claro pero el JJ en su nivel de poder que sentía que tenía siendo traficante en el nivel de respeto que él se sentía que tenía que tener todos le jaló y le dio un tiro en la cabeza él tenía una pistola de calibre pequeño y gracias a eso como tú bien lo dices no muere la bala le entra choca en el cráneo le hace un recorrido y se le va hacia atrás no lo muera pero pues si le pasa por el cerebro y lo daña por completo el JJ sale del baño le habla al contador se va con el contador sale todo mundo sabía quién era el JJ en ese bar todo mundo sabían que era de los Beltrán sabían que era narco por supuesto te digo no tenía un anuncio pero todos sabían que ese güey sale y en su prisa de escapar deja su chamarra colgada en una de sus sillas y se va salen sus escoltas y se van hacia el Estado de México y escapan llega ya entra la gente vean a cabañas tirado entra un paramédico le toma una fotografía y es la fotografía que se da a conocer donde está cabañas tirado sangre a su lado y con la cara de lado pareciera muerto pero no no murió se lo llevaron se lo llevan cuando empieza a investigar la policía encuentra la chamarra de este tipo y en la chamarra de este tipo encuentra su cartera y encuentran ahí es donde empiezan a saber quién es sus documentos y de ahí se desata todo lo que pasó y todo eso fueron alrededor de dos meses me parece que la nota de todos los días era no cae el agresor de cabañas no detienen al agresor de cabañas incluso televisa era una campaña férrea en que todos los días la principal nota del noticiero principal que en aquel entonces era el de Joaquín López Doriga era no detienen al agresor de cabañas todos los días todos los días y era el tema que todos querían hablar y todos querían conocer y yo estaba en ese tema y Haití a Haití ya nadie le importaba no manches wow no wow que locura la sociedad es una cosa el poder de una televisora obviamente su inversión tremenda lo que hacen los futbolistas y la gente del espectáculo su relación con el con el crimen organizado la impunidad total de la que gozan este tipo de personas y acabas de estar en un lugar donde están quemando los cadáveres los brazos en las esquinas donde están literal sin agua sin comida enfermos destrucción total en el país pobreza a nadie le importa si ya ya aquí en México nadie hablaba te digo yo me acuerdo que cuando cuando yo yo venía de Haití estaba llegando el buque creo que era el buque zapoteco el que estaba llegando con varios reporteros mexicanos me acuerdo que yo yo salí de allá incluso yo me acuerdo que me molesté por salir de Haití porque dije todavía aquí hay mucho como voy a dejar esto pero la como me había llevado la marina la marina dijo si no te vas conmigo a ver cuándo y a ver cómo entonces tuve que salir salgo de Haití regreso tengo que me enfermo por todo lo que traíamos de por allá y a los dos días pasa lo de lo de Salvador Cabañas digo yo salgo de allá un viernes y el a Cabañas un lunes en la madrugada y y sí Haití de verdad pasó no sólo a la segunda a la tercera o sea Haití era como la quinta noticia por por ahí perdida y Cabañas todos los días era porque fue quién fue quién es el JJ el JJ andaba con la Chiva la Chiva tenía una hija del JJ es que no que fue porque la Barbie que no que fue por Fabiola Campo Manes y entonces todo mundo ya empezaba a hablar de eso de la relación del narco con las actrices de Televisa de la relación del narco con los futbolistas entonces ya era todo ese tema ese tema ese tema ese tema y Haití ya nadie le importaba y sí tienes toda la razón o sea vienes de un lugar donde la gente se está muriendo de la tragedia del hambre del abandono y no te estoy hablando de 20 personas estoy hablando de miles de miles de miles pero aquí era la estrella de la América la mejor inversión de la América el mejor futbolista que en ese momento tenía el país el más escandaloso el más goleador el que más le gustaba a todos y lo habían baleado y como tú dices no lo mataron entonces que despierte para que hable que nos cuente la versión me acuerdo cuando salió a hablar pues nadie sabía de él él no contaba no sabía que había pasado pero la primera entrevista que da todos 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 hablaban ahí está Cabañas y todos viendo a Cabañas y la repetían y la repetían y la repetían y todos viendo a Cabañas ¿y en qué terminó? terminó obviamente ya no podía jugar fútbol no Cabañas regresó a sí además terminó muy mal esa historia Cabañas se regresa a su país lo que sé es que trabaja en una panadería con su familia y lo que supe fue que su esposa lo dejó su esposa lo deja y me parece que su esposa tiene una relación con su abogado con el abogado de Cabañas y lo que decían era que entre el abogado y la esposa le habían robado lo poco que le quedó a Salvador Cabañas Salvador Cabañas se dedica a hacer pan allá en Paraguay al JJ lo detienen después de mucho tiempo en una casa en el Estado de México lo detienen con una modelo colombiana en el Estado de México con una colombiana otra vez con una colombiana sí una colombiana que creo que había sido reina de belleza por allá por Colombia te digo esa relación entre narcotraficantes actrices modelos es muy muy estrecha se da mucho en los bares en los centros nocturnos porque pues son los los lugares pues se podría decir de más elite los más donde no dejan entrar a cualquiera entonces de pronto en el bar bar te digo estaba gente del espectáculo futbolistas actrices hijos de políticos me acuerdo incluso estaba uno de los hijos un familiar de la unos de la de la familia slim estaba el día de lo de cabañas porque bueno al final es la gente que tiene dinero unos de manera lícita otros de manera ilícita pero son los que tienen lo suficiente para pagar entrar para poder pagar y entrar a esos lugares detienen al JJ en el estado de México y cuando ya lo detienen lo entrevistan me recuerdo que lo entrevistó Javier a la torre y creo que además ese tipo de entrevista fue un error porque sale el JJ de una forma empoderada no sale un hombre arrepentido a decir si me equivoqué y la regué sale un tipo empoderado incluso el JJ decía que él no le iba a estar digamos que haciendo reverencia si le quieres llamar así pero con puras groserías haciendo reverencia a ningún futbolista aunque fuera quien fuera y entonces mucha gente decía muchos chavitos tristemente decían yo quiero ser como ese güey ese güey es un malo fuerte trae mujeres guapísimas tiene mucho dinero y además velo es valiente entonces esa entrevista creo que fue muy no por Javier sino por la forma en la que se dio creo que no ayudó mucho a la perspectiva de que la gente viera a ser un delincuente que ya está detenido y que tiene que joderse y que tiene que pagar lo malo que hizo fue como ponerlo como una admiración lo detienen lo encarcelan ya después creo que la misma policía se da cuenta del error que cometió en haberlo sacado porque además lo sacan y se ve el tipo fuerte se ve con el cabello medio largo se ve llamativo lo sacan junto con esta niña colombiana muy guapa cuando creo que se da cuenta la autoridad que se equivocó lo rapan le ponen su uniforme y ya lo presentan ya digamos sometido como para que veas que al final tienen que pagar pero si toda esa historia todo lo que enreda la historia antes modelos gente adinerada bares era una historia que todo mundo quería conocer todo mundo quería hablar de ella como era posible que la Barbie siendo un tipo al que buscaban por quitarle la vida a la gente por hacer videos donde estaban torturando a la gente donde estaban lastimando a la gente y exponerlo o sea como un gran criminal estaba en el mismo lugar en el que estaba una gran modelo de Televisa y no solo estaba en el mismo lugar sino estaba conviviendo con la gran modelo de Televisa y estaban incluso siendo novios ellos o sea mientras tú ves a la niña de Televisa o la niña de la tele siendo la actriz guapa y la actriz bonita anda con un delincuentazo como ese entonces todo mundo eran eran historias que todo mundo quería conocer como un tipo que le decían el indio que era jefe de los Beltrán casándose con una mujer que era Miss México y ella decía no, no es cierto y teniendo un hijo de él y ella diciendo no, no es cierto y tú veías al niño y decías tiene la cara de ese güey o sea por supuesto que ella lo negaba por supuesto que ella lo decía que no era cierto pero no había forma de negarlo tú veías al niño y decías ser su papá y ese tipo de historias toda la gente es así con lo que yo quería conocer yo quiero conocer y ese es lo que nos regresa al chismoso de lo que todos quieren chismos es que a mí a mí lo que siempre me llama la atención del mundo de este mundo es el mundo real el mundo del crimen es de qué manera las cosas pasan a a este grado de locura y no nos damos cuenta porque lo que estás comentando es algo tremendo es decir cuando yo estaba chico y recuerden cuando estaban más chicos y sale esta película que se llama 8 milímetros con Nicolas Cage donde hablan acerca de que él está buscando esta leyenda de que existe una película snuff real hoy en día como tú bien dices qué videos está produciendo este el jefe de ciclos la Barbie y al mismo tiempo o sea se arma se hace una película en Hollywood como que uy no la veas porque te va a pegar bla 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 y estas personas unos años después están subiendo eso que es una leyenda todos los días de una manera espantosa o sea la película es para niños en la realidad o sea las cosas que pasan con una motosierra o sea una persona se muere al lado de la otra por ver lo que le está pasando a la que está al lado o sea cosas así ¿no? tremendas chavos y chavas en la prepa en la secundaria yendo a los cibercafés a ver estos videos o sea es un grado de locura extremo y al mismo tiempo estas chicas porque así era no porque son las mujeres no pues es que así era o sea porque en Televisa no porque fuera la empresa sino que la maquinaria de la comercialización digamos del entretenimiento nos llevó a eso lamentablemente como sociedad y están estas chicas que tienen relación con estas personas ¿cómo puedes estar con una persona que está haciendo eso y lo sabes perfectamente o sea que llega y tiene sangre bajo las uñas o sea es una cosa tremendísima y te vas a tomar porque tiene mucho dinero bla 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 y luego vemos esas fotografías y recuerdo la de la Barbie con su polo verde sonriente recuerdo la del hijo del chapo cuando la detienen la primera vez con esa actitud así súper socarrona claro y todos así de ese es el chido no hay que guapo etcétera el JJ ¿qué está pasando? tristemente eso es a nivel de todos los extractos sociales si quieres llamar hace algunos años empecé yo a escribir las historias de quien las bauticé y a la fecha la autoridad y entre ellas las conocen como las novias de la unión me encantó eso por favor adelante adelante eso empecé yo a descubrirlo precisamente escribiendo de la unión me empezaban a buscar niñas de Tepito para contarme oye es que ahora fíjate que mi vecina es novia de tal que es uno de la unión y mira te voy a mandar sus fotos y tú veías las fotos de las niñas son niñas que las veías en un Mercedes con ropa Gucci ropa de cualquier tipo de diseñador ramos de flores uñas largas y las veías de pronto en sus camionetones y veías atrás la casa y de verdad de verdad la camioneta costaba dos veces lo que costaba su casa porque veías la casa de adobe las puertas cayéndose pero ellos ellas presumiendo en sus redes todo lo que les daban y eran novias de tipos de la unión y ellas se juntaban entre ellas y tú las veías salir a bares en antros en restaurantes presumiendo cadenas ropa autos motitos sin los novios porque como los novios eran delincuentes no andaban con ellas pero todos sabían que eran las novias de los chavos de la unión entonces nadie se metía con ellas porque meterte o acercarte o hablarles o molestar a una de esas niñas era sentencia y entonces estas niñas incluso como lo que era lo que tenían era a partir del dinero ilícito que le daban sus novios y ellas se sentían empoderadas de que ah si wey no me vas a dejar entrar ahorita le voy a hablar al manzana si vas a ver si no te viene a parar de cabeza el antro ah no me vas a dejar entrar ahorita le voy a hablar a Beto a ver a manzanas Beto pistache tiger los apodos de todos estos tipos todos los conocían todos sabían quien era este tipo de weyes entonces ah oye a ver tráeme una botella de moed tráeme no se que no se que no te voy a pagar como no te voy a pagar háblale al pistache y dile a ver si es cierto entonces los tipos decían cóbrale a él a ver como lo mismo que le habla al pistache mejor no y entonces eran niñas las veían llegar y eran las novias de los de la unión y yo les puse las novias de la unión y ellas eran orgullosas es que además eso era lo peor o sea ellas estaban orgullosas que su novio era el matón que su novio era el temido que su novio era el extorsionador ellas ellas si lo arengaban no me vas a hacer esto voy ahorita le voy a hablar al pistache y vas a ver si no te para de cabeza el negocio como ellas lo que tenían era a partir de las cosas que les daban ellos había veces que había niñas que querían formar parte de ese círculo y como esas niñas no tenían dinero todavía porque no tenían novios criminales todavía lo que hacían entre ellas era buscar operarse hacerse operaciones cirugías estéticas para estar llamativas como no tenían dinero hacían tandas eso me acuerdo que cuando lo saqué esa nota muchos se reían muchos admiraban pero eran las tandas para la lipo las tandas para las bubis las tandas para las pompas hacían tandas entre ellas juntaban todos su dinero y en este mes ya se juntó 30 mil pesos le toca la cirugía a Jenny y ya todas volvían a poner dinero ya se juntó otra ahora le toca la cirugía y entonces hacían sus tandas para operarse y ya que se empezaban ellas a poner guapas como ellas consideraban que eran guapas ya se empezaban a unir al círculo de las que ya tenían novio y entonces ya las empezaban a jalar las mismas chavitas y se las presentaban a otros de los de la unión que también a su vez estaban del otro lado subiendo de nivel exactamente exactamente tipos que eran no los jefes pero que estaban de abajo y entonces ah mira ya llegó una nueva chavita no es de las novias de los jefes pero si está a mi alcance que soy uno de los de los jefes entonces ya las hacían y empezaron a hacerse el grupo de las novias de la unión y en Tepito pasaba algo muy peculiar muchas las admiraban y querían ser como ellas y empezaron a matarlas porque por supuesto si ellas están metiéndose con criminales cualquier momento que tuvieran una pelea con los criminales el criminal no decía ay ya me terminó ahí se muere no las empezaron a matar las empezaron a desaparecer y en lugar de que las niñas de Tepito vieran si me meto a eso me va a pasar a mí empezaron más a querer ser como ellas y me tocó escribir muchas historias de chavitas que no pasaron de los 25 años ya habían tenido dos hijos ya las habían operado no sé cuántas veces tuve ya sus fotos en Cancún en Acapulco en los Mercedes en las BMW en los Racers y en lugar de que las otras niñas del barrio dijeran yo no quiero eso ellas decían yo quiero eso pero a mí no me va a pasar lo que le pasó al final tal y al final si les pasaba había una una niña que le llamaban Karina y ella se hacía llamar Karina Malabuena Karina Malabuena fue novia de unos tipos de la unión se deja de ser tipo de uno de ellos se aleja de uno de ellos y se hace novia de un tipo que era contrario ayuda a la unión entonces te imaginarás el desastre que se empezó a hacer entre la unión y los contras por Karina Karina se sentía empoderada porque la cuidaban porque nadie se metía con ella y de pronto un día Karina se va a una fiesta a un festival de música electrónica en el estado de México con unas amigas unos amigos y Karina tenía un hijo y una noche esa madrugada termina y le habla a su mamá y le dice ya voy para allá voy a tomar un Uber y te veo te estoy hablando de esto hace seis años después de ese mensaje ya voy para la casa tomo un Uber y te digo ya no se supo más de Karina y hoy es día que no se sabe qué pasó con Karina hay historias de que Karina fue separada por su exnovio por uno de sus exnovios hay historias que no se tienen confirmadas pero que te las dicen entre la misma gente de la unión y que la autoridad sospecha que son ciertas por lo que ha ido encontrando pero no lo ha podido confirmar como tal pero en una zona de Catepec tienen casas o tenían casas estos tipos de la unión y en una zona de Catepec tenían un león en una casa y lo que la autoridad sospechó mucho tiempo es que estos tipos le daban los cuerpos de sus víctimas a ese león y lo que se dijo mucho tiempo fue que Karina acabó en uno de esos en ese león en específico y esas historias en Tepito todas las niñas las saben y tristemente la aspiración de muchas de esas niñas es ser una novia de la unión a pesar de que saben cómo terminan cómo terminan y de la misma manera está lo que comentabas por ejemplo de las fotografías de ver que están con estas chicas modelos los chavos ven esto y dicen yo quiero ser como este tipo oye y justo hablando de esto fíjate que hay una cosa que cuando estaba este me puse a escuchar los capítulos de Sinley que le contaba le contaba a un amigo que tenemos en común me dijo oye ya lo escuchaste y le dije no me dijo ah está bueno entonces iba a manejar y lo puse así en la camioneta y me quedé escuchándolo así todos o sea me eché todos pero hubo algo que me gustó muchísimo porque yo le comentaba a la gente de repente pues uno es ser mexicano estás experimentando como ciertas cosas en este mundo y no solamente mexicano o sea como latinoamericano y de repente llegas a otra parte del mundo tengo familia en España ¿no? y cuando narramos las cosas que ocurren aquí es que no te creen te dicen no ¿cómo crees? y esto de México es kitsch totalmente o sea aquí si ves de repente no sé pasara un luchado ayer estábamos en un lugar y entró un luchador con máscara y todo ¿no? ¿sabes? o sea aquí pasan estas cosas que son como raras pero en el mundo del crimen es como de guión de película y me acuerdo que tienes este capítulo donde hablas de la Barbie de Tepito lo de las licuachelas todo este asunto pero ¿en qué paró? al final porque además las detienen y es así como de al ratito me sacan ¿no? o sea yo aquí mando nos puedes así como digo lo que sería chido es que la gente vaya y lo escuche lo escuche completito porque está ahí completamente narrado en Sinley pero más o menos así un micro resumen de esto de la Barbie es que me gustó mucho perdón fíjate eso es algo que regresando a lo que es el barrio tristemente pareciera que a ellos incluso les enorgullece cuando C4 los da a conocer ah mira hay incluso entre los grupos que tienen ellos en Tepito de Facebook de Whatsapp se comparten y mira ya me subió C4 incluso en TikTok han hecho no sé cómo llamarle pero suben mucho canciones de cuando el que sale en C4 me enamora y sale una chava presumiendo la fotografía del novio que se ve chacalón dicen ellas y con el le ponen ellas ya ni siquiera es el mío ellas le ponen el sello de C4 encima ellos se lo ponen no es algo que yo haya publicado pero ellas se lo ponen y pareciera un orgullo salir en C4 entre mucha gente del barrio por supuesto no de toda pero mucha gente y esta niña la Barbie de Tepito es una niña que nació en el barrio su familia de cierta forma está ligada a la unión su tío era uno de los fundadores de la unión y su familia puso las licuachelas que son las las Dolls Rink le llaman que es el o era el negocio más grande de licuachelas de Tepito las licuachelas para quienes no las ubican es un vaso de licuadora literal el vaso de una licuadora de algún color fosforescente lleno de cerveza con chile limón gomitas azúcar una mezcla de mil cosas pero es todo un vaso de cerveza entonces imagínense son dos litros o tres litros no sé cuánto sea pero el negocio en Tepito era de las Dolls Rinks era enorme enorme al grado de que daban conciertos allá adentro y todos se emborrachaban por supuesto eso ni siquiera está permitido pero el barrio lo controla el barrio ¿cómo? ¿cómo? ¿no está permitido? es que por supuesto no puede estar permitido legalmente tener ese tipo de negocios allá adentro no hay medidas de seguridad la autoridad no lo puede permitir eso si tú vas a cualquier bar intentas hacer el mismo show que hacen en las Dolls Rinks no lo permite la autoridad no hay medidas de seguridad no hay extinguidores no hay reguladores de nivel de sonido no tiene ninguna medida de protección civil eso pero a ver quiero ver qué autoridad se va a querer meter a pelearse a te pito a sacar a todos sería un desastre total entonces no está permitido pero está tolerado lo están dejando casi casi le dicen nada más no vayan a hacer algo demasiado loco no va a entrar alguien y hagan lo que quieran pero están hechos conciertos ahí de artistas grandes que han estado ahí pero tú intenta tú hacer eso en cualquier otro lugar y ninguna autoridad te lo va a permitir no me digas pero ellos en te pito ellos mandan en te pito entonces las Doll Rings es súper famosa por eso y esta niña es hija de los dueños es hija de los dueños hay hay algo hay quien dice que no es hija de uno que realmente es es hija de la de la chava pero no del chavo es un tema ahí familiar pero digamos que entre oficialmente es hija de los dueños y a los dueños los matan un día los van llegando a su casa hacia la zona norte de la ciudad se van a meter en su carro llegan unos tipos en moto y los matan unos dicen que los matan por extorsionarlos y que no querían vender no querían pagar otros dicen que los matan porque quitarles el negocio otros dicen que los matan porque tenían porque realmente estaban vendiendo droga en el en el lugar que no tenían permitido al final los matan y algo muy pues no sé si llamarle extraño la la hija de estos chavos la Barbie de Tepito que siempre anda en redes presumiendo igual carros ropa fotos luciendo cosas sube una foto de ella el día que matan a sus papás abrazando una foto que se hace una selfie y ella abrazando una foto de sus papás llorando diciendo los voy a extrañar y me voy pero no voy a parar voy a seguir con el negocio y todo el mundo dice oye acaban de a tus papás como puedes estar tú subiendo algo a redes sociales diciendo que vas a seguir con el negocio de las chelas incluso se dijo mucho en el barrio que ella puso a los papás para que se quedara ella con el negocio por supuesto es algo que ni comprobado está pero se dijo muchísimo en el barrio que así fue pasan algunos meses incluso el senado de la república le da un premio a esta niña que por su aportación a la cultura mexicana no entiendo realmente cuál es la aportación a la cultura mexicana que da pero le dan un premio y una mañana de lunes me hablan unos amigos de la policía me dicen oye detuvimos a la de las licuachelas y yo ¿a cuál de las licuachelas? me dicen a la Barbie de Tepito me mandan la foto y yo la veo y le digo oye esta no es la Barbie de Tepito me dice es la Barbie de Tepito y tú ves la foto que me mandan y ves las fotos que ellas suben y pues ya cuando la ves sí es por las pestañas y los ojos pero bueno estaba detenida estaba completamente cambiada a ella la detienen porque estaba en una fiesta con unos tipos que les bueno no les dicen se apellidan ellos Fortis los Fortis son una familia de Tepito de antaño que se sabe que vende que extorsiona en una sola calle pero es muy en su momento fue una familia muy fuerte en el control de las drogas en Tepito con el tiempo fue perdiendo fuerza pero son muy conocidos en Tepito a los Fortis los han matado los han secuestrado los han dejado torturados algunos los han detenido una y otra vez salen entran salen entran y tienen mucha fama de una familia fuerte en el barrio pero ya están acostumbrados a esos enfrentamientos con la ley por lo que totalmente entrar y salir a eso voy exactamente a eso voy para ellos pareciera que es parte de su día a día es que ahorita está guardado Juan oiga llegan oye cómo anda Pedro ahorita está en la cárcel pero esperamos que salga pronto ay no era el que cayó fue Martín no era el que cayó fue Iker ya no pero ya salió no es que ahorita han de escondido porque lo andan buscando para ellos es así como la normalidad de su día a día cuando ella se va a una fiesta con los Fortis a la zona de Cuauhtepec me parece al norte de la ciudad se pelean en la fiesta los Fortis contra los que estaban en la fiesta se agarran a balazos le dan un balazo a uno de los Fortis y entonces como se ven digamos perdidos los Fortis se suben a sus carros con la Barbie de Tepito y con sus amigas se van a su carro y se van escapan junto con otro chavo en una moto reportan los balazos a alguien llega la policía y empiezan a rastrear encuentran un montón de casquillos tirados en la calle y empiezan a buscar el carro en el que huyeron y lo encuentran encuentran a los Fortis a la Barbie de Tepito y al tipo con un tiro en la cabeza que por fortuna para él no lo lesionó de más si le pegó lo lastimó pero no le perforó el cráneo y no lo mató pero ahí lo traían traían a un tipo baleado en el carro un arma los detienen y se la llevan detenida me lo pasan lo publico y te digo tan acostumbrados están ellos tan normalizados y a veces hasta orgullosos una de las personas de la gente de Tepito que me busque que confía y que me pase información me dice oye mira lo que está subiendo el Fortis a sus estados de Whatsapp y uno de los Fortis que estaba detenido sube su foto y dice aquí me tienen y sube su foto esposado presumiendo las esposas en la cámara y dice a ver cuánto tiempo me tardo aquí y él presumiendo que lo tenían esposado en el Ministerio Público en su estado de Whatsapp y si estaba detenido lo publico y a lo la meten los meten a la cárcel a los dos días salen salen porque el Ministerio Público hizo mal el trabajo por corrupción seguramente no puedo entender otra no podría decir que por tonto porque estoy seguro que no fue por eso así es pero salen incluso cuando salen yo consigo un video de cuando van saliendo y la barba de Tepito y sus amigas van riéndose riéndose con su ropa beige que es el uniforme que les ponen y ellas van muy felices sonriendo incluso todavía alguien les grita de sus amigas que le están esperando eso mamona eso mamona dices te acaban de sacar de la cárcel estuviste detenida y para ellos es el orgullo incluso ya no supe si lo hizo o no pero cuando yo publico todo publico que la barba y la detienen con los fortis que están acusados de extorsión que uno de ellos ya lo habían detenido cuatro veces es un círculo muy relacionado todo a delitos y todo lo público y la barbia como a la semana sube unas historias de instagram y pone les voy a dar a conocer la realidad de lo que me pasó y no los chismes del C4 y dices güey o sea ya no supe si lo hizo o no ya no supe si subió porque ya nunca nadie me contó y yo no lo vi pero al final yo lo que publiqué es lo que pasó no es lo que y regreso a lo que te decía hace rato muchas veces estas personas se molestan conmigo porque las exhibo y dicen es que el pinche chismoso de C4 si o sea yo cuento las cosas pero cuento lo que tú haces no cuento lo que se me ocurre y no hablo de ti porque se me ocurre sino porque tú te metiste en algo porque tú estás delinquiendo porque tú estás haciendo y al que ponen de malo es a mí porque yo los exhibo y en este caso la barroilla de Tepito estaba ofendida conmigo por esa situación por esa situación cuando al final pues ella fue a la fiesta con tipos que tienen antecedentes delictivos ella fue a la fiesta se peleó se agarraron a balazos ella traía a una persona baleada en el carro a ella la detienen y yo cuento esa historia y ella se ofende porque yo lo hago ¿sabes qué? bueno obviamente somos un producto ¿no? de nuestro entorno y por eso es que siempre yo señalo a los políticos porque son los encargados de generar ese entorno y no cambiarlo ¿no? entonces al final pues las cosas van a seguir así o peor cuando escuché esto no es que no es que no lo crea pero me pareció como ya o sea el límite de esta historia Felini México y me paré afuera de la oficina llegando llegando me paré así y en el coche de hecho antes de apagarlo pues hacía mucho calor y estaba yo con el aire acondicionado tomé mi teléfono y googleé así la Barbie de Tepito y empecé a ver sus fotos y de hecho entré y le dije al productor le dije bro ¿conoces la historia de la Barbie de Tepito? me dijo no y le dije ese ya mira y le empecé a contar yo todo todo alucinado así y como se me queda viendo así como no es cierto te lo juro te lo juro esto está pasando hoy en día este y bueno estuvo estuvo súper chido tengo una pregunta creo que es muy importante y me gustaría que yo sé que 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 si la respuesta es sí no me vas a decir quién no no me refiero a eso sino que seas bien honesto con esto hay información que ha llegado a ti que conscientemente dices no lo voy a publicar porque valoro mi vida y dices esto es importante pero ya está en un límite tremendo creo que hasta ahora no me he detenido en nada lo has pensado pero sí lo has hecho sí 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 lo he pensado sí ha habido ocasiones en las que digo a ver esto es demasiado lo analizo lo platico con la gente que que creo que puede estar involucrada no para no la afectada sino la gente que me puede apoyar si llega a suceder algo y este pero creo que no creo que creo que siempre he sacado todo que bueno me me si ha habido ocasiones en las que me me ha costado eh te soy sincero yo no puedo salir a un antro yo tiene más de cuatro años que no salgo de antro porque no puedo porque si alguien me reconoce alguien de la gente mala de la que he escrito pues no me va a dejar estar aquí me va a hacer algo no puedo no puedo yo salir a un antro o sea es algo que yo extraño porque a mí me encantaba salir los fines de semana ajá un viernes de fiesta y acabar un sábado en la tarde ya no lo hago porque además en todos los antros siempre hay alguien cercano a la unión siempre hay alguien cercano a algún grupo delictivo y entonces no me es posible porque yo no podría estar tranquilo porque alguien me podría ubicar y me podría pasar algo la última vez que salí de antro fue creo que en Las Vegas porque pues allá ni quien me ubique ¿no? pero fue hace años hace muchos años y y mi vida si ha cambiado mucho en ese aspecto no puedo ser tan libre antes me encantaba andar yo tenía un carro convertible un solstice viejito que me fascinaba porque le quitaba la capota me ponía una gorra y andaba yo con mi música ahora no no puedo la libertad de estar solo en la calle no la tengo porque cualquiera que me pueda ubicar de los malos que he escrito me me podrían hacer un daño no puedo andar en moto como me gustaba antes antes yo para todo andaba en moto ahora no mis rutinas no son rutinas porque no puedo estar haciendo lo mismo porque alguien me puede estar viendo pero no precisamente ese cuidado y esos cambios de vida los he tenido que atener para poder seguir haciendo lo que hago porque si no no me he detenido en ningún momento hasta ahora para señalar a alguien en específico sobre todo cuando sé que si está dañando o si está haciendo algún mal o está haciendo alguna actividad que está perjudicando no me he detenido y eso es algo que me enorgullece claro me hace sentir bien si a veces extraño si quisiera ser uno tener una vida más libre pero creo que es algo que me tocó hacer y me encanta que chido que chido fíjate que pues no sé a lo mejor yo creo que te pasa igual uno no mide ese efecto que está allá afuera porque uno está trabajando digamos como por lo menos en mi caso así en privado haciendo las cosas y estás en tu entorno de este grupito de personas y de repente un día te piden una foto y no te das cuenta de que el mundo para ti afuera cambió y puede ser de una manera positiva o negativa dependiendo de las cosas pero un día estábamos en un lugar y pedimos unas hamburguesas de estas que les ponen como un montón de queso encima y hasta te dan guantes para que ya sabes cuáles son gigantescas entonces yo dije ay que rico o sea las quiero probar y ya no ya no la comí como de manera cómoda porque en la mesa que estaba al lado había unas personas que yo esperaba o sea como pues como que se van a acercar a saludar pero no se acercaban entonces tenían el teléfono preparado como para tomar una foto y yo le decía a mi amigo que estaba él es que me da mucha vergüenza claro porque cuando muerda la hamburguesa voy a quedar batido de queso y voy a tomar una foto claro y voy a dar por ahí una foto de Fepo batido de queso este y ya no o sea y dije que raro no porque de repente como esa libertad que tenías antes cambio y digo en mi caso pues es una tontería una foto mía batida con queso pero este el hecho de yo no voy al antro pero pensar así como de no puedo ir al antro está perdón por la palabra yo nunca digo groserías pero está perdón ahora híjole es que es muy interesante caro es muy interesante todo esto tienes ahorita alguna investigación que nos puedas dar como una exclusiva de algo que quieras hablar que a lo mejor vayas a ir después mira te voy a contar algo que voy a en uno de mis capítulos que seguramente saldrá pronto en el podcast ajá de una regresando al tipo este de lunares a ver cuando hacen toda la investigación para detener este tipo de lunares de la unión yo entre todo lo que saco empiezo a sacar nombres de todos sus cómplices estaba metido en su grupo su mamá su papá sus hermanos sus tíos su santero su santero su santero si eso es algo que seguramente platicaremos a lo mejor más adelante yo no puedo entender cómo alguien puede creer que puedes tener un santero al que le puedes pedir que le haga mal a alguien por supuesto que entiendo que puedes pedirle que tienes fe para que te cuide para que te ayude a estar bien para que te ayude a que te salga bien un negocio pero no para que le digas oye ayúdame a que a Carlos y en este caso a eso voy a ver él tenía su santero que se supone que le ayudaba a hacer rituales para que le fuera bien en sus para que le fuera bien en sus extorsiones y él decía que le hacía ofrendas al diablo incluso cuando lo detienen cuando hacen perdóname el primero de los cateos en una de las vecindades de Peralvillo encuentran altares que decía que eran para el diablo con muchos cráneos y cráneos reales cráneos no de pasta no cráneos reales incluso la fiscalía todavía está trabajando en el análisis de ADN porque se supone y creen ellos que algunos son cráneos de gente que él mandó para ofrecerlos según él como una ofrenda para el diablo detienen a este santero y detienen a toda esta gente y mientras van cayendo unos sonos la última que queda libre en un momento es su mamá la mamá de lunares y a la mamá de lunares la empiezan a buscar la empiezan a buscar y la encuentran escondida después de mucho tiempo en una casa en la zona de Tlalpan al sur de la ciudad junto con un novio nuevo novio ya había dejado el papá o no sé pero ya tenía un nuevo novio la detienen con 20 kilos de con 4 millones de pesos en efectivo y entre todo lo que encuentran encuentran un altar un altar que era una ofrenda según la mamá decía que era una ofrenda para proteger a su hijo y para atacar a sus rivales era una ofrenda en la que había unos cuernos de venado unas ramas y tres fotografías atravesadas por los cuernos de venado en una de las fotografías estaba el jefe de la antiunión que digamos que era el rival principal de lunares otra de las fotografías estaba una chica que se llama Gabby Pons que es una chica que salía enamorándonos en un programa que fue novia de lunares y que según la mamá era quien estaba dándole la información de lunares a la policía y la tercera de las fotografías era la mía no manches eso es algo que nunca nunca he dicho porque la autoridad primero me dijo a ver te vamos a contar pero nada más para que sepas no lo difundas por favor por ahorita estamos trabajando en eso y me ensañan la foto y efectivamente está el altar los cuernos manchas de sangre la foto del tipo del jefe de la antiunión que le dicen el tortas la foto de Gaby Pons y mi foto mi fotografía atravesada por un cuerno con manchas de sangre había unas esposas unos candados de mano esposados en los cuernos estos estaban unos dulces algunas cosas y cuando yo hablé con gente que se dedica a a esto de la santería le preguntaba oye esto que es y alguien me dijo ese es un trabajo que te están haciendo con el cual la mamá la persona que lo hace que en este caso era la mamá de lunares busca las esposas son para que la autoridad te caiga y el cuerno es para que te caiga la maldad lo que según me decían ellos era que buscaba o que alguien me matara o que al menos la policía me detuviera de alguna forma eso yo nunca lo había dicho lo platico en uno de mis próximos capítulos de podcast más a detalle pero si yo no te digo yo no puedo entender como tú puedes creer o tenerle fe a algo o a alguien o alguna deidad o como lo quieras llamar para pedirle mal por alguien yo cuando llego a rezar que lo hago todos los días es para agradecer mi día para agradecer que estoy bien y cuando llego a pedir es para pedir que alguien se cure que alguien sane que me salga bien algo que estoy planeando pero yo no me puedo imaginar estarle pidiendo a quien sea que a a la mamá de lunares la detienen le preguntan que eso para qué era la señora dice porque esos tipos estaban queriendo joder a mi hijo y destruyendo a nuestra familia y es lo que yo te digo o sea esa gente me señala a mí de destruirlos cuando son ellos los que están haciendo un mal ellos se extorsionan ellos venden droga ellos matan y según la señora el quien estaba destruyéndolos era yo y entonces su trabajo o su lo que estaban haciendo con ese con ese con ese altar decía ella era que me fuera mal que me buscaran para que me fuera mal digo yo pregunté entre la gente que sabe un poco de esto hubo incluso que me ofreció ayudarme a hacer me decían oye si quieres yo te ayudo a hacer un un trabajo no recuerdo bien el nombre que me daban un trabajo como de protección exacto como de protección y y yo le dije a ver mira yo no no creo en ello no creo que eso que están haciéndome en ese en eso me haga un mal porque digo yo no puedo creer o al menos no me da que puedas pedirle a alguien que le vaya mal a alguien o sea yo no puedo estar no me puedo imaginar que puedas decir oye dios oye le guá oye quien sea ayúdame a que se muera Juan Pedro Pablo Carlos no me da o sea a mí me te digo yo cuando llego a pedir o a orar es gracias por mi día gracias porque estoy en mi cama gracias porque estoy dormido aquí gracias porque estoy disfrutando en la playa o oye por favor ayúdame a que se cure mi tía que está enferma oye por favor a la señora que le secuestraron a su hijo ayúdala para que él lo encuentre oye al señor que balearon ayúdalo para que se recupere oye al policía que estaba rescatando y que le dieron un balazo ayúdalo para que esté bien ahí sí o sea mi fe me da para pedir algo bien por quien está haciendo un bien pero yo no puedo entender como alguien tiene una fe para pedir un mal para ayúdame a que carlos o a que al c4 lo maten o que al c4 lo detengan entonces a estas personas que me ofrecieron ayudarme a hacerme un trabajo para protegerme le dije mira te agradezco mucho pero creo yo que si le doy fuerza a una creencia para protegerme le voy a dar fuerza a la que me está queriendo hacer el mal le voy a estar dando credibilidad a algo que yo trato de no creer que yo no creo y creo que me va a ir bien porque hago el bien sí no porque me vayas a proteger en ese aspecto y entonces decidí no 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 agradecí por supuesto a quienes me ofrecieron ese apoyo pero decidí no hacerlo y yo seguí con lo mío actualmente la mamá de lunares está en la cárcel el lunares está en la cárcel el santero lunares está en la cárcel los policías que lo cuidaban están en la cárcel el único que anda libre es el papá el papá ese sí anda por ahí todavía escondiéndose porque lo andamos que no pues yo yo respeto totalmente y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo sin embargo Carlos o sea digo voy a hacer un poquito lo de criminalmente voy a entrar un poquito en la paranormal lo siento me llama la atención una cosa que es lo que te estaba como diciendo en el corte cuando a veces me cuentan estas historias donde me hicieron esto me pusieron este trabajo bla 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 es distinto o sea como que las personas quieren que tú te enteres que te estoy haciendo este trabajo porque no es real porque no saben porque tener ese nivel de conocimiento y cosas no es no es para nada sencillo yo me fui a meter hasta Cuba en un lugar o sea de verdad hasta el mero mero fondo y de repente me dicen ahí están estas cosas o sea habían cosas que luego voy a comentar que era pero hasta se me revolvió el estómago y es una creencia es una forma de construir estas cosas y podemos tomar fotos podemos grabar si adelante la madre esto que estás viendo pero eso que estaba ahí eso que tú comentas eso que narras no voy a decir el por qué porque es también peligroso pero es real entonces yo pensaría lo que me dijo una vez una persona que se dedica a estas cosas si crees o no crees tú protégete y ya y tú sigues tu vida es cierto una cosa que dices la carga de energía digamos no como no solamente la positiva sino de las acciones positivas hacia afuera de estar encima exponiendo a esta gente señalándolos estar como como trabajando haciendo ejercicio teniendo estos pensamientos así como proactivo por supuesto eliminan cualquier carga de ese tipo negativa porque es eso nada más y me parece que es correcta tu manera de pensar y es correcta tu manera de actuar lo cual está está súper bien cuando tú quieras te lo digo así de 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 compas cuando tú quieras así como te lo ofrecieron tú me dices oye qué onda qué hago y yo te digo esta persona nomás te va a decir haz esto porque además son cosas sencillas y listo sigue su vida tengo una una pregunta que me parece que es muy importante porque has visto has vivido unas cosas tremendas desde tu punto de vista no de lo que diga la parte legal no lo que está escrito en un papel desde tu punto de vista cuál es el criminal o los criminales el acto que tú hayas estado involucrado en esta parte de investigación de reporteo etcétera que te parezca lo más perturbador mira es una historia que no tiene mucho que sucedió que está ya contamos una parte en uno de los capítulos del podcast es ley es ley exacto ya tocamos una parte y más adelante voy a tocarla más a fondo pero es una investigación que hicimos me escribió alguien en una ocasión por twitter por mensaje privado y me puso quisiera denunciar que el casero de donde vivo habla sexualmente de unos niños pierde y le contesto cuéntame qué pasa no es que abusa de los hijos de una de las señoras que vive aquí y todos los días abusa de ellos deberías de deberías de exponerlo y yo le escribí claro nada más ayúdeme a ver alguna prueba ayúdeme a ver cómo lo investigo y al otro día me mandó un video un video tomado por ella o él no sé qué sea la persona y no le pregunte porque empezar a indagar en quiénes son a veces los asusta entonces yo mientras tenga la información yo me encargo después de trabajarla pero me mandó un video es una un edificio en la zona de la condesa de muchos cuartos muchos cuartos dos plantas muchos cuartos 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 que rentan los rentan los cuartos en dos mil pesos a la semana me parece mil quinientos a la semana es un cuarto que incluye una cama que es una cama de concreto le ponen una colchoneta y un un pequeño ropero nada más y un baño común pero el cuarto principal de la casa que era el del dueño de la casa tenía una cama tenía una tele tenía sus ventanas y la parte de hasta arriba de las ventanas no tenía cortina entonces desde arriba quedaba a la vista un espacio un hueco por donde se podía ver entonces la persona que me denuncia esto lo que yo supongo que hizo fue estirar su mano con el teléfono y grabar por la parte de arriba y literalmente se veía al señor al tipo abusando sexualmente en la cama de una niña y de un niño de un año y de cuatro años literal literal y además de todo en la misma cama estaba la mamá de los niños estaba acostada en la misma cama viendo el teléfono y jugando con una computadora o sea ella como haciendo como que no veía entonces yo veo este video cuando me lo manda y dije puta que onda con esto o sea me acuerdo que lo vi y cuando lo platiqué con mi equipo y lo vimos todos entonces por supuesto que era una nota para mí pero dije yo no puedo sacar esto nada más como nota porque el señor en cuanto lo vea se va a echar a correr y se va a ocultar y entonces lo que hice fue buscar a amigos de la policía les dije oye está pasando esto me están mandando esto entonces lo ven y lo que hicimos fue trabajar toda la investigación antes de publicar cualquier cosa todo hacen una investigación los policías infiltran gente yo logro meter a un reportero que hace la idea de que va a rentar un cuarto y entonces el señor de la casa la señora de la casa que era la encargada de presentarle lo deja pasar grabamos todo el interior de todo el lugar tenemos ya videos de todo confirmamos que es el lugar de donde lo estaban mandando los videos y lo que no teníamos todavía era la foto del rostro del tipo porque los videos estaban siempre se veían de espaldas a los pequeños pero se veía su espalda y si acaso se veía un poco de perfil entonces lo que hacemos es una de mis reporteras le dice a la señora de la casa ¿sabe qué? si vamos a querer un cuarto pero mi marido quiere hablar con el dueño del lugar y la señora no es que el dueño del lugar nunca lo tiene le dice no nada más por videollamada para que podamos platicar para que den acuerdo con él y logramos que el señor nos haga una videollamada y ahí conseguimos el rostro de este tipo conseguimos el rostro y le decimos que sí que nos dé donde le vamos a depositar y nos da un número de cuenta y conseguimos su nombre entonces con esos datos se los damos a la policía y entonces ya la policía tiene el nombre tiene la cara y empieza a investigar y resulta que ese señor ya había estado preso dos veces por abuso entonces ya teníamos todo la policía hace un operativo y lo detiene pero lo detiene y en ese momento se nos escapa la mamá y los niños que era lo principal que buscábamos liberar a esos niños rescatarlos el señor ya está detenido lo meten a la cárcel pero esta mujer seguía libre pasan unos tres días y no la encontrábamos y la policía me dice yo creo que vamos a empezar a tener que decir que ya lo detuvieron porque tenían ellos datos de dónde podía estar ella teléfonos pero no la encontraban entonces ya habían ido a una casa les faltaban otras dos y el plan era vamos a decir que ya está detenido para ver si ella reacciona se mueve hace algún tipo de llamada para que podamos ubicarla por fortuna la policía encuentra una casa donde donde está escondida en Iztapalapa llega la policía la policía toca y ella sale y les dice la policía oye venimos nosotros porque están denunciando gritos de pequeños aquí podemos pasar sí pásalo pásalo entran no tenían una orden de cateo y no podían entrar a hacer nada porque si no una orden de cateo hubiera sido ilegal pero entra la policía y confirma que ahí están las niñas ve que están las niñas encuentra que si están las niñas vámonos vamos gracias se salen dejan una vigilancia en el lugar consiguen una orden de cateo ya aparece esa noche y esa noche ya entran entran a la casa entran al lugar y encuentran a la mamá dormida en la cama y no están las niñas y entonces todos los policías así de puta que pasó las niñas las niñas y empiezan y levantan la señora donde están las niñas y empieza una mujer policía a gritarle donde están donde están y salen de abajo de la cama las dos niñas y las niñas salen no porque estuvieran escondidas estaban dormidas abajo de la cama porque la mamá les decía que a ellas les tocaba dormir en el piso no porque estuvieran asustadas no porque estuvieran temerosas de lo que estaba pasando sino porque estaban dormidas ahí porque la mamá les decía que ese era el lugar de ellas el piso por supuesto las niñas en ese momento no sabían ni que estaba pasando incluso tengo unos videos donde sacan a las niñas de la casa la policía y pues las niñas en su en su temor en su inocencia gritando y llorando mamá mamá ¿dónde llevan a mi mamá? sin saber que pues la mamá era quien las lastimaba se las llevan las rescatan y a la hora que interrogan a la mamá le dicen oye pero ¿por qué hacías eso con las niñas? y la mamá le dice pues porque yo necesitaba dinero para darle de tragar a estas oye pero el agua de tus hijas pues sí pero necesitaba yo dinero ¿con qué iban a tragar estas si no dejaba eso? oye ¿y por qué lo permitías? no pues me pagaba ¿cómo que te pagaba? sí me daba mil pesos y aparte no me cobraba la renta y si no ¿con qué iban a tragar estas? yo he visto secuestros tortillas omniscibios todo tipo de delitos pero esos en específico ese por ejemplo en específico son de los que no puedes pensar no puedes creer porque son pequeñitos pequeñitas son niñas porque son totalmente indefensas ingenuas inocentes no saben que les están haciendo un mal para ellas es me están me está doliendo pero no saben el nivel de maldad que está pasando para ellas nada más es un dolor físico que no saben el nivel de maldad que están haciendo y que lo permitan no solo que lo permita sino que lo fomente la mamá es algo que no puedo creer te digo yo me sé de todos esto es secuestros tortillas mutaciones todos pero esos en específico de pequeñitos son aborredos pero de verdad los aborreces con todo y que los fomente los permita los tolere incluso la mamá los justifique e incluso diga pues porque tenían que tragar eso es algo que no no puedo creer que exista y existe y me tocó investigarlo totalmente no manches Carlos te juro que algo se rompió dentro de mí son te felicito y la verdad felicito a las personas que estuvieron involucradas en eso dios mío estos son monstruos de verdad la mamá por fortuna está en la cárcel ahorita el tipo el tipo está en la cárcel las niñas están en un albergue te digo yo tenía los videos cuando sacan a las niñas cuando las va cargando una mujer policía con una y otro lado y y las niñas lloraban y gritaban mamá 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 y si pues tú las niñas en su inocencia total sin saber que que las estaban rescatando está muy fuerte está está muy 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 cañón de verdad este que que barbaridad es es creo que es la la historia este más fuerte que 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 contado o sea que haya vivido así tan cercadamente y te agradezco que lo hayas contado en serio que barbaridad que barbaridad tenemos que cuidar tenemos que cuidarnos entre todos que cosa tan fuerte si por eso te digo si siempre hay que presionar a la doctora siempre 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 hay que presionarla pero si podemos ayudarla si podemos entre o sea yo hubiera podido sacar una nota y hacer el escándalo pero seguramente hubiera corrido el señor hubiera corrido la chava y ahí se acababa y hubiera sido un relajo ese día lo teníamos hablé con los amigos de la policía y los amigos porque te digo hay muchos policías muy muy comprometidos y ellos se dedicaron vamos a ayudar vamos a ayudar y fue un trabajo entre los dos yo les pasaba datos ellos investigaban yo mi reportera se metió conseguimos la foto conseguimos el nombre ellos sacaron los datos todo un conjunto y al final lo principal fue que rescatamos a esas pequeñas y quedó bien que bueno no que bueno como sufrí en la historia cuando viste que no estaban las niñas sí 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 ese momento fue terrible porque si es entraron y la mamá estaba ahí y las niñas no estaban la principal causa de todo esto eran las niñas claro y ese día entran y no están las niñas y era puta y ahora donde diablos mandó a las niñas porque las habían visto unas horas antes porque entraron y ahí estaban y esa noche entran y no están y dicen puta que y entonces una de las mujeres policía ¿dónde están las niñas? ¿dónde están las niñas? y la otra entre que contestaba y no contestaba y entonces todos los policías con cara de ¿qué puta madre? ¿dónde están las niñas? y salen llorando de abajo de la cama y lo primero que pensaban todos fue se escondieron cuando oyeron los golpes de la policía entrando pero después resulta que no que estaban ahí dormidas porque les tocaba dormir ahí porque la mamá les decía que su lugar de dormir era el piso o sea o sea exacto y después la mamá aceptando que el tipo se abusaba de ellas aceptando que el tipo se les hacía lo que quería frente a ella y ella primero diciendo que pues es que necesitaba dinero que pues le daba dinero y luego ya justificándolo diciendo que las niñas tenían que tragar y que de dónde les daba de tragar que era para que tragaran las niñas y dices güey ¿qué nivel puedes tener de maldad en tu cabeza para permitir fomentar tolerar justificar y aparte decir que pues así tocaba cuando son tus niñas no de verdad no es digo 20 años llevo haciendo historias de todas de todas de todas de todas y he visto de las peores pero esas son las que dices no puedes no puedes creer y las ves y solo así es cuando dices bueno existen y ahí está la maldad que puede haber la maldad no está entiendo entiendo muchas veces el este el contexto ¿no? de la vida que las personas comiencen a llevar como naces en una de estas familias que se dedican a extorsionar a vender estas sustancias etcétera pues naces y estás en ese entorno y entonces ya es normal así como oye tío está en prisión ahorita está guardado entiendo entiendo cómo llegamos a eso claro esto nadie nunca debe entender jamás eso es imperdonable de verdad no hay forma de nada ahí qué bueno que acabó bien la historia por si no no sé qué hubiera pasado qué bueno oye este yo te te agradezco muchísimo de verdad muchísimo quisiera pedirte solicitarte comprometerte si en otra ocasión que andemos por acá y tu agenda lo permite si podemos este volver a grabar otro capítulo porque la verdad estoy alucinado está este es súper chido el hecho de que hayas compartido todo esto con nosotros y y bueno pues C4 Jiménez así verla en una foto en una en un reportaje en redes sociales etcétera ya sabes que es algo impactante tremendo pues ha sido como formando poco a poco esto que lo pueden tomar estas chicas ahí como como un meme pero al final es una es parte de una leyenda de este México de estas cosas que están pasando ¿no? del periodismo de la nota roja de estos este reportajes tan interesantes y tan importantes por favor antes de que de que cerremos este capítulo nos puedes repetir tus redes sociales en que este que estás haciendo ahorita lo del programa sin ley que yo se los recomiendo muchísimo vayan a escucharlo suscríbanse y este uff es impactante neta es impactante si están aquí es porque les gustan estos temas y ahí lo mejor de lo mejor pero dinos por favor tus redes sociales y todo mira en twitter es arroba c4jimenez es donde más más tengo seguidores donde más fuerza digamos tengo en instagram soy arroba c4jimenez uno con un uno al final y tengo un programa en canal 6 de televisión todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde y ahora estamos en el podcast precisamente es sin ley con c4jimenez ahí todos los jueves tenemos un capítulo nuevo y la idea es esa historias en twitter lo es lo más corto lo más rápido una frase una foto tal vez un pequeño pedazo de video en la tele parte de las imágenes parte de lo que doy pero en el podcast lo que hago es contar como lo hicimos ahorita tú y yo aquí platicarlo a detalle platicar a detalle cosas que no dan tiempo en la tele que para estar viéndolo en la tele tienes que estar atento a la televisión tienes que estar atento a lo que está pasando no tienes que perder de vista no tienes que estar leyendo la idea del podcast es ese que tú puedas ir como tú bien lo comentabas estar en la camioneta estar en el tráfico estar en el gimnasio estar sentado en tu casa estar cocinando estar haciendo lo que sea sin voltear y que yo te esté contando a detalle este tipo de historias este tipo de cómo conocí cómo me involucré cómo se resolvió el caso no sólo el caso no sólo la historia de lo que pasó sino cómo me fui enterando porque eso es yo creo lo padre de Sinley con C4 Gémenes que sólo son casos que yo investigué que yo estuve ahí presente no son casos que alguna vez me contaron que alguna vez existieron que es muy padre contarlos por supuesto pero en estos son casos que yo los vi yo los fui conociendo yo los fui descubriendo me los fueron contando bien las personas que estuvieron involucradas yo estuve en el lugar yo tuve los documentos yo tuve los videos yo los fui entrevistando y así voy contando todas las historias y es lo que podemos hacer en Sinley con C4 Gémenes increíble increíble aparte me gusta la postura que tomas el momento de narrar estas historias eso está es esta parte de se nota cuando lo estás narrando recuerdo sin hacer spoilers para que vayan a escucharlo esta historia de que le dijeron que estaba embarazada que iban a ser gemelitas o gemelitos y este jota madre y lo que pasa después es así de no seas no manches esa historia esa historia empezó por una mujer que denunció que le habían robado a sus gemelos apenas naciendo apenas naciendo si fue a la autoridad les dijo oigan tuve un parto y me salieron con que mis gemelos no eran gemelos y que que se habían equivocado que era un tumor y la policía empezó a buscar el robo el robo de un par de gemelos y es una historia que cuando te cuentan todo dices ¿qué? sí y empezó así cuando a mí me avisa alguien de la policía me dice oye estamos investigando se robaron a los bebés y yo ¿cómo que se robaron a los bebés? sí tenemos una investigación de que se robaron un par de mellizos de un hospital en la Venustiano Carranza y pues para mí era dije un robo de un par de bebés tráfico de niños para mí era un escándalo claro y cuando vas avanzando 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 y cuando termina dices ¿qué? como bien tú le dices para no hacer un spoiler pero si si escuchan esa historia igual como lo platicamos si no te la cuentan de viva voz dices no eso es una mentira eso no puede ser no ¿cómo crees? no creo que no exacto te juro que por eso cuando escuché por ejemplo eso lo de la Barbie otras cosas neta de detenerme no manches no manches o sea estar en ese rollo yo le cuento a la gente tenemos tenemos el podcast paranormal criminalmente insomnio y todo cuando yo voy en el coche yo escucho criminalmente y lo disfruto mucho y de repente encontrar como que otros podcast o contenido que disfrutes es difícil porque yo lo que lo que busco y sé que mucha gente así lo hace es algo que te mueva ¿sabes? o sea que te llegue esa información pase algo en ti entonces de repente cuando descubro esto escucho en tu voz así como la indignación de la historia de lo que está pasando y yo también estaba así de no güey o sea es neta esto es neta y bueno son un montón de cosas ¿no? la verdad se los súper recomiendo vayan a a suscribirse denle play y adéntrense en este mundo que está muy interesante muchas gracias Carlos de verdad muchas muchas gracias espero que si te des una vuelta después prometido que sí prometidísimo y yo les recuerdo a todos que hay un correo para que manden sus sugerencias es criminalmente arroba podcast paranormal punto com nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal gracias Carlos gracias a ti hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!